Bienvenidos, es un gusto tenerlos acá presentes en este nuevo curso avanzado para usuarios de NHPC. El día de hoy va a estar yo, José Morales, y Esteban Osorio acompañándolos en este curso. Cualquier duda, por favor, levanten la mano. La idea es que el curso sea lo más participativo posible. Vamos a comenzar dando un pequeño resumen de lo que vimos en el curso pasado, un resumen del uso básico de SLAM. En este curso vamos a hablar sobre las tareas con dependencia, sobre el arreglo de tareas. Vamos a hablar sobre lo que es computación paralela, vamos a ver los distintos tipos o paradigmas de computación paralela. Vamos a pasar un poquitito también a repasar sobre la subutilización y sobre la utilización de recursos, algo que siempre estamos tratando de monitorear y tener en claro con ustedes. Como les comentaba al principio, buscamos que la participación sea lo más dinámica y participativa posible. Es decir, si quieren realizar alguna consulta, por favor, hagan su micrófono. Durante todo el curso en el chat va a estar Esteban respondiendo consultas. Si es que quieren hacerla directamente por chat, las pueden enviar grupales. Es ideal que todos lo vean grupal, así todos van a poder leer la pregunta y quizás la duda de uno es la respuesta para muchos otros. Vamos a regresar a algunos ejercicios. Así que les pido, como en todos los cursos que se ofrezcan como voluntarios, pueden usar tanto su cuenta personal como la cuenta que se va a disponer como cuenta de estudiantes para este curso. Así que, si necesitan cuenta de estudiantes, Esteban las va a repartir. Hay bastantes cuentas de estudiantes disponibles para que puedan utilizar durante el curso. Como les comentaba, el equipo en el HPC los va a estar acompañando en todo momento. Va a estar Esteban ahí, siempre atento a sus consultas. Y al finalizar, vamos a enviarle una pequeña encuesta para que puedan evaluar el curso. Esta encuesta es sumamente cortita, no va a durar más de uno o dos minutos. Es un par de clics sobre el nivel de satisfacción. Y la verdad, la cosa es que para nosotros es súper buena esa encuesta porque nos permite replantear el curso, ver qué contenido más podrían tomar y ver qué cosas podríamos mejorar. Así que ese es el feedback que tenemos por parte de ustedes, lo que nos hace mejorar nuestro curso. Como un resumen de lo que se vio en el curso pasado, hay algunos puntos que son importantes tocar. Primero que todo, a través de lo que es SLAM, que ya todos conocen, tenemos un uso interactivo de recursos. Es decir, el comando SRAM. Cuando tú quieres lanzar una simulación de manera interactiva o generar algo de manera interactiva a la terminal, utilizas el parámetro SRAM, el comando SRAM más algún parámetro, el comando que quieras ejecutar y los argumentos que tenga este comando. Pero esto implica que siempre tiene que estar su sesión activa por el usuario. Es decir, yo lanzo un SRAM hostname, como lo habíamos visto anteriormente, o un SRAM wrf o SRAM real.exe, si en algún minuto del proceso que está realizando toda su simulación o su comando, se fue el internet, se apagó el computador, ustedes van a perder automáticamente todo lo avanzado. Entonces, para poder mejorar lo que es el uso del clúster, vimos la segunda parte, que son los scripts de ejecución, y es mandar tareas a la cola de trabajo. En este caso, vamos a crear un script que era un Sbatch, se iba a lanzar con miscript.sh, .yo, como le quieran indicar el nombre. Y acá, ustedes van a solicitar todos los recursos que requieran para que SLAM los interprete y los mande a un nodo de cómputo al cual ustedes necesiten. Recuerden que en este caso, siempre ustedes, si no informan a la partición que van a ocupar, el "-j", o el "-p", cuando hacen un SRAM, el "-p", perdón, si ustedes no ingresan ese parámetro, las simulaciones van a caer en los nodos que están por defecto, que son la partición main, partición que es con procesadores AMD, que es la nueva variación que hay en este supercomputador. Ahora estamos interactuando con algunas particiones que tienen nodos Intel y otras que tienen AMD. Entonces, ustedes generan su Sbatch, le dan los datos que necesiten, y este va a la cola de trabajo. Importante recordar que si no ponen la cantidad de memoria, el sistema admite que son mil. Si no ponen el "-n", si no ponen el "-c", va a admitir que es "-n1", "-c1", la partición por defecto main. Y cuando envíen una tarea, a cada tarea se le va a asignar un identificador único, un job ID, el cual va a servir para poder identificar la tarea y el escribo asociado. Pueden ver el log, los registros de esta tarea, a través de los parámetros para dejar log. Y es más fácil hacer un seguimiento y monitoreo de las tareas. Eso como breve, breve, breve resumen de lo que es lo que se vio en la clase pasada. En resumen, como para ahondar un poquito más, el usuario se conecta a través de SSH mediante Internet y va a caer en uno de los dos nodos de login que tenemos disponibles, que serían Leftraru1 y Leftraru2. Independiente que el usuario aparezca en Leftraru1 como en Leftraru2, que es lo que ustedes ven cuando se conectan y dice su nombre de usuario, arroba Leftraru1 o arroba Leftraru2, nodos de login o conocidos como nodos de back, cualquiera de los dos, tenemos esta solución IBM Spectrum Scale de 4 petabytes, de almacenamiento, el cual va a montar su home en cualquiera de los dos y va a poder tener acceso a todos sus datos. Y SLARM, que es nuestro director de orquesta, que está acá, ustedes le van a pedir, ya sea a través de ese run o a través de un script batch, le va a pedir los recursos que están en cualquiera de todos estos nodos de cómputo. Estas hojas de servidores que una agrupación de ellas genera una partición, como la partición main, que tiene 27 servidores, general, largement, y las particiones que son de uso GPU, que son B100, Mi100 y Mi210. Hasta el momento, no sé si queda alguna duda respecto a este breve resumen o algo que se quiera comentar. Ok. Disculpa, yo tengo un comentario, José, perdón, disculpa, tengo un comentario, José, a las personas que se le han entregado las contraseñas, se rectó que la contraseña es incorrecta, por lo cual, voy a colocar en el chat la contraseña para todos por igual, ¿ya? La contraseña va a ser octubre 2024. Por favor, prueben esa contraseña. De sus cuentas. Es octubre 2024, todo en minúscula, y voy a seguir asignando cuentas. Ya, perdón por la interrupción, José. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Disculpa, yo tengo una consulta. Sí. Siempre cuando queramos acceder al cluster a través de SSH, hay que poner menos P4603. Sí. independiente cuando ocurra. Independiente cuando ocurra, siempre. Ah, ya, perfecto. Es un aspecto de seguridad que está habilitado para poder proteger tanto sus cuentas como también los accesos al cluster. Es una medida que se le dio en esta nueva actualización. Ya, perfecto, muchas gracias. Vale, de nada. Recuerden, partición de bug, que son estos dos nodos que están acá, si usted lanza una tarea a través de SRAN o a través de Sbatch, no va a durar más de 30 minutos. Ya, porque no está destinada para correr simulaciones, simplemente para hacer pruebas de compilación por parte del usuario, usuarios que puedan compilar, se van a compilar, o de lo contrario, obviamente nos piden a nosotros y nosotros instalamos la aplicación que requieran. así que ahí van a durar 30 minutos las simulaciones. Eso no significa que si se conectan al cluster va a estar media hora y los va a botar la terminal. Para estar conectados, podrían estar conectados todo lo que les permita la estabilidad de su conexión. Y en las colas de ejecución, todas las tareas van a tener hasta 30 días por ejecutar. Luego los 30 días son canceladas automáticamente por SRAN y ahí deberían tomarlas con alguna banderilla o algo que les permita su simulación. Generalmente simulaciones así de largas permiten retomar desde un estado anterior, retomar la simulación. Los parámetros que vimos en el curso pasado era el parámetro menos J que era para darle el nombre a la tarea menos P para asignar el tipo de partición que voy a ocupar. El menos N la cantidad de procesos menos C la cantidad de CPUs asignadas a ese proceso. Menos menos men por CPU la cantidad de memoria RAM. Si no ponemos este valor el SLAM lo va automáticamente a tomar como 1000 menos menos NtasperNode el cual nos permite agrupar todos los procesos tareas en un solo nodo muy útil ya que si yo hago un un N1 C40 y hay 40 nodos que tengan una CPU disponible probablemente si está muy ocupado el clúster voy a mi tarea se va a ejecutar en en 40 o sea N40 N40 C1 y NtasperNode no le pongo nada probablemente podría mi tarea ser distribuida a 40 servidores distintos lo cual va a ser que la comunicación entre servidores sea una una barrera en el tiempo y haga que nuestra simulación sea más lenta de lo que podría ser quizás corriéndola en computador de casa así que súper importante el NtasperNode cuando son tareas del tipo MPI o híbridas tratar de agruparlo más adelante vamos a ver y vamos a ver en detalle los tipos de paradigmas de paralización así que ahí va a quedar un poquito más claro los logs de archivos de salida archivos estándar y archivos de salida sumamente importantes también como lo mencionamos en el curso anterior sirven para poder hacer debug después de sus simulaciones y poder revisar de buena forma si es que hay algún error poder detectarlo y solventarlo recuerden siempre este porcentaje J respetarlo en el nombre de aquí para atrás pueden cambiar todo lo que quieran pero al final tiene que ir este porcentaje J punto y out o punto error o solamente punto error si es que decían solamente los logs de error y mail user mail user también les va a servir para poder revisar sus sus tareas perdón revisar sus tareas a través de la recepción de correo electrónico así que también el mail type all para que le llegue todo tipo de notificaciones que son cuando la tarea entra cuando la tarea avanza cuando la tarea finaliza como resumen ya de lo de lo que vimos nuestro script es batch se podría ver de la siguiente manera siempre comienza con este chipan que es gato exclamación user bin batch para decirle al intérprete que es un script del tipo batch y lo pueda entender de buena forma y los parámetros que van hacia abajo recuerden siempre numeral es batch en mayúscula seguido de menos j mi tarea menos p main es decir los parámetros para poder designar cuál es el nombre de mi tarea la partición proceso cpu memoria archivo de salida de log correo luego de ello acá ustedes ya pueden iniciar su programa acá yo puedo correr mi programa acá puedo cargar los módulos que vimos en el curso anterior ml intel 2200 para cargar un toolchain ml wrf para cargar una aplicación y posteriormente ya ocupamos los parámetros s run seguido de el ejecutable que tenga nuestra aplicación hasta ahí eso sería como un resumen hasta lo que llegamos en la clase pasada que era poder lanzar tareas para obtener ayuda también teníamos nuestro generador de script nuestra wiki y nuestro generador de script es un desarrollo propio del laboratorio el cual les va a permitir adaptar de mejor manera la ejecución de sus tareas ya que les va a permitir ir seleccionando en cada ítem de acá el tipo de la partición que quieren ocupar el tipo de programación al seleccionar mpi open mp estos datos de acá van a haber algunos que van a estar fijos y otros que van a poder aumentar sumamente importante así no generan un script si es que no tienen todavía mucha práctica no van a generar un script que va a fallar pues que están pidiendo una cantidad de recursos que no corresponde es decir si van a lanzar la partición general y ponen un un n1 y un c100 no les va a dejar les va a arrojar un error de que están pidiendo más CPU de las que podrían pedir por ejemplo así que por ese lado el sistema está bien diseñado también el uso de asignación de memoria si ponen demasiada memoria que es más que la que tiene un nodo les va a arrojar acá el error en pantalla y les va a decir que están pidiendo más memoria de la que existen el nodo y así van a evitar errores al momento de lanzar sus tareas que le aparezcan un mensaje ahí grandote de error que no lo van a poder quizás interpretar si es que no no están muy muy dentro del conocimiento de ustedes el tipo de errores de Slam así que sumamente bueno después pueden copiar y pegar el script así que les va a ayudar bastante y también está nuestra wiki punto en el hps punto cl bueno barra general de script para venir acá al general de script pero también pueden buscar ayuda en la wiki hay algunos ejemplos de algunas aplicaciones hay documentación sobre el escalamiento de aplicaciones para los que te quieran hacer escalamiento bueno en youtube también hay videotutorial en el canal de youtube en el hpc sobre escalamiento de aplicaciones y varias cosas más intercambio de llaves etc hasta ahí ya como que quedamos con un resumen y ahora somos todos especialistas en Slam ya conocemos bastante bien como lanzar tareas y ahora ya que somos todos ya usuarios avesados del supercomputador empezaron a surgir nuevas dudas nuevas ideas de poder ejecutar cosas y acá ya viene lo que son las tareas con dependencias las tareas con dependencias son súper 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 interesantes ya que estas nos van a permitir aplazar la ejecución de las tareas es decir vamos a lanzar un trabajo y van a haber otros trabajos que van a ser prerequisitos para ir siguiendo en el avance de trabajo y estas tareas también se pueden ejecutar dependiendo del estado de las tareas anteriores el parámetro que ocupamos para las tareas con dependencias es el parámetro menos menos dependencia que Slam lo permite imaginen una tarea con dependencia como un trencito con estos vagones que van teniendo cada cual su job id y cada job id va a tener la dependencia del job id anterior y así vamos a ir encadenando la dependencia y dependiendo del resultado de la tarea anterior va a ser lo que va a ejecutar en la tarea siguiente como tareas con dependencia vamos a dar un ejemplo bien básico pero que yo creo que va a ser bastante útil consideremos que quisiéramos descargar alguna información de una fuente externa es un proceso rutinario que ejecutamos es un proceso que debemos hacerlo día a día o cada vez que lancemos nuestras simulaciones tenemos que pasar por todo este largo proceso descargar información de alguna fuente externa luego procesar o preprocesar esa información posteriormente necesitamos hacer un respaldo de esos datos comprimirlos y finalmente moverlo a algún directorio o enviarlos por correo etc. entonces si ustedes se fijan cada uno de estos procesos tiene una secuencia lógica y requiere distintos recursos además ya que para descargar datos no necesito hacer una solicitud a SLAM de 256 cores probablemente con 1 o 2 cores podría descargar los datos quizás 5 cores si los descargo de manera paralela pero ocupar 256 cores cuando probablemente descargar los datos desde alguna fuente externa pueda requerir una o dos horas va a ser por un lado un problema para los usuarios que quieran ocupar el clúster ya que van a haber 256 núcleos solicitados por un usuario que va a estar ocupando dos para descargar datos va a quitar posibilidad de ejecución por otro lado para el usuario que está descargando los datos está haciendo un consumo enorme de sus horas de cómputo ya que recuerden que las horas de cómputo no son las horas de cómputo pensadas en la CPU son pensadas las CPU que ustedes están pidiendo por simulación entonces si yo pedí 256 núcleos y ocupé dos horas de cómputo serían 512 horas utilizadas en esas dos horas hay que multiplicar por la cantidad de cores que están involucrados entonces se hace poco eficiente el uso de recursos a la vez complejiza más también el revisar el log asociado a la simulación ¿cuál es la recomendación? encadenar tareas con dependencia al encadenar tareas con dependencia vamos a separar cada una de estas instancias en scripts distintos y cada script se va a lanzar a través de SLAM de manera tal de que ocupe sus propios recursos y dependiendo de cómo finalice la tarea pase al siguiente estado entonces ¿cómo lo podría hacer yo a través de la consola? podría ejecutar mi script que se llame descargardata.jo a través de sbatch sbatch descargardata.jo y esta tarea va a entrar en la cola de trabajo y va a estar a la espera de los recursos para poder descargar una vez que entra voy a tener el job id de esa tarea que como he mencionado en el curso anterior y lo menciono ahora es sumamente importante tener los job id a mano ya que nos permite poder cancelar estas tareas nos permite hacer algunas modificaciones o en caso de errores avisar al equipo soporte como decir sabes que lanzó una tarea con el job id 27883190 de error y ese job id es la tarea que está alojada en cierta ubicación y nosotros podemos de mejor manera poder revisar la información de ella luego de lanzar a descargar los datos viene acá la magia lanzo un nuevo S-Batch con esta banderilla menos menos dependency y le damos un estado de salida que queremos de esa tarea en este caso va a ser el after ok que significa que si la tarea anterior finalizó de manera exitosa es la no detectó errores la tarea no se cayó va a pasar a la nueva tarea que se llama procesardata.job y al after ok o a esta banderilla dependency le damos el job id que obtuvimos de la primera tarea vamos encadenando el resultado del anterior el job id hacia adelante y le damos esa dependencia y así podemos llamar a nuestro segundo script que se va a llamar procesardata posteriormente si queremos respaldar la data y queremos esperar porque procesar datos puede ser el script que va a ocupar más recursos pero un respaldo de datos en este caso de ejemplo puede que ocupe pocos recursos va a ser quizás mover datos de un directorio a otro hacer alguna limpieza eliminar algo lo cual no requiere mucho poder de computo pero si podría ser lento y acá al igual lanzamos un nuevo sbatch con un menos dependency after ok y le damos el job id de la tarea anterior que fue la tarea de procesar data y así vamos hacia adelante encarnando las tareas hasta comprimir y enviar data si se fijan acá en vez de tener un solo script que hacía muchas cosas adentro nos enredaba un poco el revisar después el log gigante que nos iba a dar este script lo dividimos en pequeñas tareas uno para descargar datos y acá yo puedo ponerme creativo puedo buscar la forma de dejar el mejor log posible para poder ver que los datos se descargaron bien otro script para procesar los datos acá al igual que lo anterior puedo ordenar de tal manera de que mi log sea lo más entendible para mí ir dejando todos los comentarios que quiera y cuando falle mi tarea en uno de estos procesos por ejemplo falló al procesar datos yo puedo buscar el log específic revisar qué es lo que pasó y poder hacer seguimiento de mejor manera además de cómo va a la mano con todo esto que es poder solicitar los recursos que corresponden tanto en memoria como en CPU y así podemos ir deputando nuestro script entonces al lanzar tareas con dependencia si yo hago un SQ en este caso nuestro usuario virtual Dave Bowman va a ser un SQ va a haber algo parecido a esto va a haber una tarea principal que es la tarea de descarga que está ejecutando va a aparecer acá en el node lead en que el nodo está corriendo está en un estado run y esta tarea en este caso lleva 2 minutos con 17 segundos y como ven hacia arriba está el árbol de dependencia después de la descarga viene una dependencia que es procesar respaldar comprimir y enviar y estas tareas van a estar a la espera de que la tarea que termine el 3190 finalice una vez finalice se van a ir desencadenando las tareas siguientes así que como mensaje utilizar tareas con dependencia nos permite separar grandes procesos en procesos pequeños que se ejecutan de manera adecuada uno tras otro según la lógica que necesitemos y con recursos adecuados por cada tarea la sintaxis es súper simple es batch menos menos dependency el tipo de dependencia que en este caso puede ser after que esta dependencia es que el trabajo se ejecuta después de que el trabajo especificado comenzó es decir en el caso anterior si yo hubiera hecho una tarea que fuera descargar datos y la segunda tarea que lanzo le doy la dependencia after probablemente no me funcione ya que va a estar descargando los datos y va a entrar al tiro a procesar no está todos los datos descargados o completos esta tarea simplemente se se dispara una vez que la tarea anterior entró pero está el flag que era el after ok y esta sí nos podría servir en el caso que estábamos viendo ya que el trabajo se va a ejecutar después de que el trabajo anterior el trabajo que especificamos finalice correctamente hay otros casos que hay usuarios que los podrían requerir no necesariamente todos y aquí ya va dependiendo de cómo son sus simulaciones o lo que quieren realizar que es el after not ok el after not ok va a permitir que el trabajo se ejecute después de que el trabajo anterior finalice pero con error hay casos acá hipotéticos yo no yo no he lanzado con un after not ok pero me imagino que si estoy lanzando alguna simulación para ver quizás una secuencia del genoma si no funcionó o si la tarea anterior se cayó por un caso específico probablemente me serviría que el script no falle todo el proceso y lance otra tarea y tome otro hilo de ejecución poder ver otra alternativa y el after any es un flash que permite que el trabajo se ejecute después de que el trabajo anterior finalice aquí le da lo mismo si finalizó ok o no ok con tal de que haya terminado se ejecuta como les digo acá el uso de ellos va a depender de lo que ustedes necesiten yo solamente soy un mensajero que les puedo decir las que hay y que podrían utilizar en sus simulaciones de todas maneras si tienen duda en algún minuto cuando estén haciendo sus scripts después de este curso por favor envíen un correo a soporte arroba nlhpc.cl y nosotros encantados de poder ayudarle entonces la sintaxis va a ser un sbatch menos menos dependency el tipo de dependencia que vimos acá abajo seguido de dos puntos y el job id de la tarea anterior y posteriormente el sys que yo quiero ejecutar ejemplo sbatch menos menos dependency after ok la tarea job id 2781-7190 y posteriormente ejecutamos procesar data esta tarea podría haber sido quizás la tarea que descargar los datos y la dependencia after ok así que si termina de descargar termina el ciclo completo sin ningún problema pasamos a procesar datos hasta el momento alguna duda con respecto a a este encadenamiento de tareas con dependencia voy a continuar recuerden si quieren avisar un micrófono en cualquier minuto por favor me interrumpen y yo feliz de poder responder sus consultas vamos a realizar un ejercicio así que ahora necesito un voluntario que nos pueda compartir su pantalla y descargue a través de git el clone en la carpeta de nuestro github en el hpc del curso avanzado para así poder acceder a esta carpeta que está en curso avanzado ejercicios job dependencia y acá vamos a revisar este script que es el main script y vamos a ver una manera más interesante de poder lanzar las tareas con dependencia porque así al verlo de esta manera quizás se me va a ser muy difícil saber cuál va a ser el job id que me van a asignar para lanzar una tarea después de lanzar una tarea no somos magos como van a poder visualizar ese número entonces a través de este de este ejemplo que vamos a ver ahora vamos a poder ver de buena manera qué es lo que va a suceder así que yo voy a dejar de compartir para que y por favor acá cualquiera comparta su pantalla y podamos pasar a revisar el siguiente ejercicio hola comparto por favor por favor muchas gracias se escucha ya se escucha un segundito a ver acá toda la sí toda ya aquí está la en una cuenta personal en Leostraru sí no hay problemas ok entonces procedemos me van a me van a pasar por el chat del enlace ok lo voy a enviar acá por el chat un segundo con el chat chat no sé cómo veo el chat ahí me perdí a ver eh ahí está ahí está por el chat ah ya perfecto ya ya ok dejar esto acá no es necesario crear ah bueno sí en realidad me voy a meter una carpeta porque tengo otras ya y aquí acá el git clone bien curso avanzado ejercicios ejercicios ya sí ingresamos ejercicios y están los ejercicios de job dependencia perfecto entonces miremos el script que se llama mainscript.sh ya entonces a ver es largo o con nano sí perfecto ya este es el primer script que se ejecuta en slam este está llamado por otro si te fijas hay uno que se llama mainscript salgamos de ese este está llamado por otro a ver déjame no te gache eso hay un script que se llama mainscript.sh perdón repíteme no no escuché bien eh salgamos de este del editor y abramos otro archivo que se llama main ah el mainscript perfecto mainscript ya este es un script simplecito lo puedes ejecutar con sh y acá estoy llamando a las tareas que viste a continuación dentro de esta tarea ah perfecto ya exacto ahí llama cada una exacto la llama a cada una de las tareas este sería tu script que utilizarías para encadenar tareas y acá hay una forma bien interesante de poder capturar el job exacto exacto ya está capturando en esta variable en esa variable significa igual y acá hay un signo peso y entre paréntesis está el comando sbatch claro está el comando sbatch y después hay un pipe tubería a wdk y va a tomar el cuarto valor que te da cuando tú lanzas una tarea con sbatch que corresponde al job id entonces en un puro comando estás enviando la tarea a la cola pero además estás guardando el resultado del job id en la variable exacto exacto en la primera en la primera en la primera en la primera download job id y lanzamos un sbatch para decir que descarga y en la segunda hacemos ser sbatch menos dependencia after ok y le damos el valor de el download job id que es el job id de esa tarea ya me confundí un poquito con el nano entonces mejor voy a abrir el bim ya perfecto entonces si te fijas hacia abajo va siempre tomando el resultado del proceso anterior el job id del proceso anterior y lo va encadenando en este script este script yo creo que va a ser súper útil para todos los que quieran la zona de la con dependencia lo pueden tomar lo adaptan y va a ser súper fácil ir manejando ahí y en cada una de las instancias va llamando a los distintos procesos que van a ejecutar este script proceso de datos compresión de datos un backup de los datos si quieres podemos darle una revisión ahora a los scripts por separado podríamos ver el descarga son sumamente básicos acá están solicitando los recursos mínimos estamos utilizando una partición que se llama labs acá en el caso tuyo deberías cambiarla por general ya porque estás utilizando tu cuenta personal la partición labs es una partición que ocupamos para correr los cursos que solamente la pueden ocupar las cuentas de estudiantes son los antiguos nodos de la partición slings para los más antiguos entonces perdón perdón a dónde en guión p ¿cierto? sí menos p y en vez de que diga labs escribe general general con así general ya perfecto ahí estamos cambiando la partición si te fijas está viendo n1c1 un proceso una cpu no es mucho lo que consume mil de memoria y acá simplemente va a crear un directorio userbin mkdir data súper importante me ha pasado mucho cuando lanzo script.slam cuando tú quieres ejecutar algún comando básico como un mkdir es bien se sugiere poner el userbin mkdir buscar dónde está instalado a veces no lo interpreta de buena manera y da un error porque no sabe ejecutar el comando ya ok y luego acá hay un doble y para descargar una cantidad de datos específicos que en este caso fueron el número de funciones COVID entre el 2020 y 2024 ya y al finalizar le pusimos un slip 22 simplemente para que se demore un poquitito más en ejecutar el script y podamos ver la magia cuando lancemos la tarea de que están en cadena si no va a durar dos segundos y va a morir y en el momento que haga el SQ ya no va a haber nada en ejecución exacto claro porque hay un poquito de pausa ya voy a mover el siguiente script que sería el el 02 voy a tener que editar cada uno cambiar la partición de LAR por general en el caso tuyo los que tienen cuenta de estudiantes lo pueden dejar tal cual no hay problema y acá ya vemos que hay algo de lo que habíamos visto en el curso anterior y ya estamos utilizando la carga de módulos y la utilización de un toolchain en este caso un ML Purge nos va a servir para poder limpiar todo el entorno ML Intel 2022.00 que es el toolchain Intel el cual si lo voy a estar repitiendo durante esta clase sirve para las particiones general el toolchain Intel ahora tenemos una nueva partición que es la partición main pero esa tiene procesadores AMD y ese es otro tema para cargar ese tipo de aplicación ah ok si posterior a la carga del toolchain voy a seguir repitiendo eso porque es una nueva complejidad que se le da a nuestra nueva versión del clúster y que va a generar siempre algún conflicto con el usuario de que va a cargar una aplicación Intel y la va a lanzar a correr en main main no la va a saber interpretar porque no tiene procesador Intel entonces van a haber algunas funciones dentro del código que no la va a saber interpretar por el tipo procesador y se va a caer la aplicación así que es más que probable que si tú lanzas algo de Intel compilado para Intel en la partición main falle falle exacto ya entonces acá cargamos un toolchain y posteriormente cargamos una versión de Python que es la 3.12.3 exacto y ejecutamos un script Python que la verdad la cosa no merece mucho la pena verlo pero quiero darles una mirada no hay problema simplemente procesa los datos disculpa otra consulta existe algún lugar quizás se dijo pero lo olvidé donde estén todo la lista de los módulos o una forma de ver la lista de todos los módulos para no andar buscando cada rato hoy tiene este módulo claro ml spider el comando ml spider sirve para poder buscar módulos más adelante spider como moraña más adelante vamos a revisar que existen dos en realidad son tres alias que tenemos en cada cuenta de usuario para poder separar a través del ml spider si es que el software que me va a mostrar esa lista si estuviese es un software para intel o para amd eso lo vamos a ver un poquito más adelante spider con i latina ya spider y aquí tendría tengo que usar un argumento cierto o sea buscar algo en particular el nombre del software que quiero buscar a ver python por ejemplo ya python acá debería mostrar la lista ya y ahí mostró todos los todos los módulos de python que están todos ya es importante cuando generemos nuestros scripts es poder buscar primero aquí en la partición debug buscar el módulo y tratar de cargarlo independiente si yo esté cargando un touch en intel y esté cargando una aplicación intel debería poder a lo menos cargarlo ya que lo vaya a correr después en otro en otro en otro nodo ya hay otra cosa pero es bueno poder verlo porque muchas veces yo digo ml spider python 3123 y trato de cargarlo y probablemente me va a decir sabes que no puedo cargar ml python 3123 porque requiere que antes cargues otra cosa puede pasar puede pasar y una manera de evitar esos errores al lanzar simulaciones es probar primero en nuestro entorno hacer un ml push un ml intel 2022 un ml a occ un ml gcc etc lo que vamos a cargar cargar la aplicación y ver que esto cargue si cargó sin problema maravilloso claro esa misma esa misma secuencia de carga de de datos para poder para poder yo en mi archivo de configuración de hecho tengo un par de de funciones que claro pues justamente ahí claro aquí tenía una que era para cargar un entorno donde cargo alguna obviamente que no estoy cargando todas estas pero ya os las comenté y y acá abajo tengo otro otro para para cargar esta librería y ahí me pedía claro me pide intel y ese en el limpio y cargas pero claro los guardo para por eso mismo porque a veces son varios y entonces los dejo guardados en una no maravilloso un alias y y lo llama y lo cargas sin ningún problema exacto claro si te fijas por ejemplo probablemente gedal si no cargaba intel previamente no te cargaba gedal quizás te puedo entonces eso es lo importante primero hacer la prueba independiente porque los nodos recuerden los nodos de la partición de back en la que están siempre cuando se conectan son nodos amd yo no podría correr cosas de intel acá pero si puedo cargar los módulos no tengo problema en cargarlos el sistema debería permitir cargar los módulos y si los puedo cargar es esa la misma receta que tengo que cumplir en cuando haga mi script de batch para que pueda funcionar y me evito un error que probablemente si mi experiencia con con slum no es muy buena me va a dar un error que no voy a saber interpretar entonces me estoy ahorrando pequeños errores que que podrían ser complicados o si la cola en la cual quiero lanzar mi tarea es muy demandada también me ahorro el tiempo de que me demoré dos horas en que la simulación entrar y fallar el tiro porque ejecute mal los comandos así que podemos ver el que nos faltaba el tercer ejercicio sería era el tercero o el tercero creo que era el tercero a ver acá comprimía los datos también carga algunos módulos tenemos que cambiar el general por eso y aquí también hace alguna carga de módulos carga gsip y comprimía claro y va a quedar aquí algunos directorios etcétera ya perfecto guardemos veamos el cuarto creo que el cuarto y último y el cuarto cambiamos la partición y acá mueve los datos crea una carpeta y mueve los datos comprimidos son scripts sumamente básicos desde acá no es de arcada de programación pero creo que podrían servir bastante como un ejemplo a seguir hay harta de aquí cosas que se pueden hacer no tienen para qué reinvestar la rueda pero ya saben que acá hay un proceso que hace varias cositas crea carpetas comprime mueve datos que podrían ustedes replicarlo después en sus imágenes creo que es lo que uno básicamente hace cuando lanza algo siempre trata de buscar eso así que ahí estaría y siempre tratar de cómo se ve acá un no sé como file name input generamos guardamos como las rutas los nombres para poder cambiar la variable y no estar cambiando el script para abajo en todos los lados donde después quiera llamarlo una pregunta sí por favor lo que pasa es que dentro de lo que personalmente yo voy a hacer en el en el computador implica mucho usar R y Python y el tema es que si yo quisiera instalar paquetes librerías de Python o paquetes en R tendría que pedírselo a ustedes o puedo llegar a instalarlos yo existen los entornos virtuales de de Python o de R y esteban si puedes compartirle en la wiki el enlace te lo agradecería en la wiki está documentado sobre los entornos de Python tú creas un entorno bueno muchas gracias instalar lo que quieras y ahí aparece el ejemplo en la wiki después de cómo cargar los entornos y lanzar las simulaciones así vas a quedar súper bien con eso ya muchas gracias vale de nada de nada veamos entonces ahora veamos lo que hay acá serían esos cuatro procesos entonces sh un sh main script punto sh ya eso ya lo ejecuto si ejecuta y hagamos un sq y perdón ¿aún qué? tengo el sq que es para ver la cola de trabajo chuta no ah un sq perdón sq ya ya y como puedes ver ahí está la primera tarea en ejecución que ya dura 22 segundos y se van ejecutando las siguientes tareas si quieres puedes hacer un watch watch espacio sq no sé si ocupaba el comando watch no 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 lo así w a tsh ya watch sq ya este comando se ejecuta cada dos segundos lo que tú le diste cuando tú quieres hacer seguimiento de repente en estas cosas así es súper bueno te fijas va avanzando cada dos segundos es decir está ejecutando cada dos segundos sq ah ya perfecto perfecto si quieres ver de repente sobre algún directorio ver si se queda un archivo nuevo un watch ls por ejemplo o menos algo menos lrth y podría estar viendo de buena manera eso así que sirve y ahí ves cómo van avanzando las tareas y van entrando en el orden que las tenemos programadas y siempre está dependiendo más arriba en la dependencia de la anterior entonces este sería la base que ustedes deberían utilizar cuando quieran lanzar tareas con dependencia y ahí la última con ctrl c o con la q de queso creo que sale de acá de la con ctrl c salí y si haces un ls va a ver que se crearon directorios se descargaron datos hicieron varias cositas ahí entremedio quedó el archivo de log si te fijas en el archivo de log van a ver logs por cada una de las de las tareas que se ejecutaron tenemos tree tenemos tree ya en logs por ejemplo va a ver que que tienes un log por cada una de las simulaciones o tareas que se lanzaron y y es más fácil detectar en una de ellas que falló y poder después y como se llama haciendo la depuración probablemente mi proceso falló en la compresión de datos y no falló en la en la simulación en sí entonces puedo puedo ir retomando ahí también ah ya puedo ver lo que lo que hay dentro de cada log o sea te hice algo como alguna cosa claro y puede ser ya ya acá claro ya no toquen y claro ahí claro cargo un módulo ahí ya entonces ahí tú puedes ir viendo la salida de cada uno de los ya perfecto de los logs ya super así que ahora disculpa eh todos tenemos que hacer el cambio de 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 la partición porque yo traté de tirarlo una cuenta estudiante y no y no hizo nada pero no hizo cosas lo que pasa que cuando son cuentas de estudiante la cola labs eh está oculta entonces cuando tú lanzas una tarea en la cuenta student eh a la partición labs tú tienes que hacer un sq pero darle el flag menos a después para que muestre todas las cosas que hay y ahí te va a mostrar que tu tarea si está en ejecución vaya perfecto sí eso eso faltó comentar pero sí lo hace para los que trabajan con cuenta estudiante sq menos a ahí esteban escribió en el en el chat el comando y con eso pueden ver las tareas de la partición labs recuerden que una partición que solamente la pueden ocupar las cuentas de estudiantes por lo cual está oculta para el resto de los usuarios también pueden ejecutar s info menos a y van a ver que existe esa partición de nodos si por ejemplo acá nuestro compañero escribe s info menos a s info menos a perdón menos a y aparece una partición que se llama labs más abajo que no se ve en el tipo normal esa es la partición que estamos ocupando para poder lanzar las cuentas de estudiantes ese es el comando ideal y el sq menos a también te va a mostrar si es que estás lanzando algo en labs podrías verlo por ejemplo en el caso de acá nuestro compañero no va a ser posible que pueda lanzar cosas en labs de hecho si tú haces un s run s run espacio menos p de la partición espacio labs y escribe hostname algo algo simple que sea un comando si tú lo lanzas te va a decir que solamente los usuarios que pertenecen al grupo cursos pueden utilizar estos nodos no te va a dejar lanzar ese ese comando ocupar esa partición pero si esto lo hace alguien del grupo cursos le va a devolver sin ningún problema en general si puedo con la partición en general claro ahí podría ahí está y demuestra que te pidió recursos y se ejecutó en el nodo general SN0 05 que te digo 60 005 perfecto ya ahora veamos el script principal el main script solamente para hacer una consulta todas las dependencias que están acá son after ok que pasaría si si cambio una de esas dependencias por ejemplo cambiamos la dependencia after ok por un after not ok por ejemplo en el segundo proceso en el process job id ya aquí aquí le digo not ok si ya que podría pasar o mejor todavía para verlo más gráfico en el de arriba cambiamos en el en el segundo proceso lanzamos o todos no en el de arriba nada ya ok que pasa si cambiamos el after ok por un after not ok ya y lo ejecuto otra vez pero cuál sería tu predicción o algunos compañeros que que podría pasar claro en el fondo va a ejecutar la va a ejecutar esta tarea se va a ejecutar independientemente del de del estatus la descarga la descarga debería comenzar la descarga va a comenzar claro ya y la siguiente se va a ejecutar solamente si el proceso anterior finalizó con problemas con problemas exacto y no debería ser el caso porque sabemos que la descarga funciona bien entonces no se generaría ese caso y saltaría a tomar la siguiente tarea claro porque esta no se va a ejecutar entonces veamos que veamos como en cadena ya hacemos la tarea y posteriormente hagamos un SQ para poder ver qué es lo que pasó o el watch SQ ten a mano el watch SQ para que vayamos viendo el tiro como van a entender las tareas ya y era entonces era con SH SH main script y después un watch SQ sí espérate ya 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 hay una tarea que es la tarea 2 que es la que cuando termine la 1 va a saltarse al tiro a la 3 la 2 va a salir va a desaparecer veamos que es lo que va a suceder ya está terminando ah no no hizo nada claro ¿por qué? porque la tarea 2 terminó con un la tarea 1 terminó normal la 2 solamente se ha hecho ok y como no no ejecutó y la otra dependencia murieron hacia adelante ah correcto correcto ahí por ejemplo habría un un ejemplo de el not ok si fuera un after any se va a ejecutar porque le da lo mismo si es ok o no ok si fuera un after solo va a ejecutar la primera y va a empezar el tiro con la segunda pero los datos también están descargados probablemente entonces ahí uno puede ir jugando un poquitito si te das cuenta si le damos un not ok quizás podríamos tener otro ciclo de de script que podrían ejecutarse es decir si la descarga salió mal ajá otra cosa otra cosa y ahí voy a armar un árbol totalmente distinto entonces ahí como les digo yo es un poco la la creatividad que tenga cada uno y en realidad el problema que tenga solucionado como puede encadena esto ya así que muchas gracias una consulta no sé si alguien más con cuenta estudiante pero yo lancé el ejecuté el mail y me dice que las cuatro tareas fueron encoladas pero aún todavía no no se ha asignado un job ID pero ejecuta después el SQ-A sí SQ-A si quieres nos comparte y podemos ver lo que lo que está pasando ¿se ve? sí se ve bien si te fijas acá ejecuté y me dice que fueron encoladas ajá pero después claro acá me falta el menos A pero al hacer el menos A recién lo hice y me dice que no no hay jobs lancemos nuevamente si hace una LS acá probablemente ejecutó las tareas pero recuerda que duran un pequeño tiempo y después van desapareciendo entonces pasó el tiempo que ejecutó las tareas y ya no hay tareas pues ya terminaron en CdLogs pueden verse en la carpeta Logs si no me equivoco ¿dónde entro? en CdLogs deberían estar los resultados si es que hay alguno o algún mensaje de error por ejemplo ya puedes comparar el job ID de cada una de tus tareas con acá ya se ejecutaron ya es muy probable entonces como son ejercicios pequeñitos de repente no quedan en cola suficiente tiempo y se ejecutan rápidamente y no los alcanza a ver en cola pero ahí puedes ver si hay algún mensaje de error siempre es bueno revisar los mensajes de error por eso siempre insistimos en que utilicen los parámetros guión O y guión E para las salidas tanto de la salida estándar como la de errores ah perfecto ya gracias ahora disculpa José si quieres lanza después nuevamente y claro probablemente entre que ejecutaste el SQ hicimos la clase después comentamos que el parámetro menos A era para ver las tareas haber pasado más de un minuto ya que cada tarea acuérdate que tiene un slip de 22 segundos no dura más de 22 segundos cada tarea ah ya sí seguro eso gracias vale de nada disculpe una consulta lo que pasa es que me gustaría saber qué es lo que hace concretamente el after ok porque por ejemplo yo corro croco y corro un mes y me dice que la tarea finalizó exitosamente pero resulta que la tarea está con blowout explotó entonces no puedo seguir corriendo el segundo mes entonces perdón cuando dices que la ejecutaste durante un mes es más de 30 días no no o sea corrí un mes puede demorar un día en correr todo eso ya y la tarea finalizó de manera exitosa pero tu resultado tiene errores claro o sea el mensaje que llega al mail dice la tarea fue corrida exitosamente pero me experimentó un un explotón no me sirve digamos ese resultado hubo un error interno ya ahí qué es lo que pasa que cuando las tareas son lanzadas con el con el gestor SLARM puede que tal vez alguno de tus procesos finalice con algún mensaje de error interno que no lance la señal externa de que es error y SLARM considera que tu aplicación finalizó correctamente eso tiene que ver con cómo están programados cada una de las aplicaciones entonces ante eso tal vez el control que puedes hacer que se me ocurre en este momento es verificar tal vez una tarea intermedia que diga tomo el último resultado obtenido verifico que no contenga la palabra no sé blow up que mencionas y si tiene un blow up tal vez colocar que ejecute una tarea distinta y si no tiene esa palabra con el after ok que ejecute un script distinto se me ocurre como una solución intermedia claro cuando resulta bien dice main done entonces tener que detectar claro claro un exit dentro del script cosa que slam lo puede interpretar como tú le das un parámetro a la salida del exit exit 0 exit 1 exit 50 tú le puedes dar si es que esa variable blow up exit 0 o exit 1 y eso lo va a interpretar slam como que salió con errores y te lo podría interpretar para adelante en el encadenamiento como que esa tarea no finalizó bien se podría trabajar con eso ya listo muchas gracias como lamentablemente acá slam obviamente no sabe internamente si es que el resultado que está obteniendo no es el que uno espera claro en el fondo son señales que las aplicaciones mandan por eso por ejemplo está lo que es el standard output que son todos los mensajes de texto que uno quiere ver y el standard error que a pesar de que aparecen por ejemplo en pantalla son dos caminos distintos pero uno siempre lo ve en la misma pantalla pero son posibles filtrarlos de manera independiente entonces si tu aplicación está lanzando el standard output y finaliza es probable que diga ok esto finalice correctamente hay métodos de poder analizar esto si quieres nos podrías enviar un correo al soporte en el HPC para ver si podemos sugerir alguna idea o verificar el comportamiento de tus tareas ya muchas gracias pero si mira está realizando que igual tú puedes dar un un comando exit 1 exit 2 y lo va a interpretar como un un exit code not ok y te podría servir dentro de ello así que mayor consulta igual lo podemos ver nos mandan un correo pero esa sería la forma tú forzar la salida de tu script si es que los resultados que están dando no están dentro de lo esperado están tomando exit dentro del script así que ahí no escribes cualquier cosa pero ese sería el paso a seguir gracias vale ahora tenemos otro otra cosita que que ver y son los arreglos de tareas ya primero vimos ahora hace poco el encadenamiento de tareas con dependencia y por otro lado tenemos los arreglos de tareas y estos son súper interesantes también porque hay usuarios que requieren mucho de ello y lo ocupan bastante y permite lanzar n tareas que requieren la misma reserva de recursos es decir pero son muchas tareas iguales y podemos agrupar estos lanzamientos de tareas dependiendo la QS que tengamos podemos agrupar para ir lanzando grupos de tareas a ejecutar que va variando una única variable del entorno y esta variable va a ser un y la forma de lanzar estas tareas va a ser con el parámetro sbatch menos menos array y un índice que le vamos a dar entonces si necesita ejecutar la misma tarea varias veces y solo difiere un índice o difiere un archivo que va a ir trabajando pero el proceso es el mismo puede ocupar un arreglo que te va a permitir hacer esto y optimizar el tiempo y no estar lanzando o creando muchas tareas sino que dejarlo más automatizado un ejemplo para explicarme mejor necesitamos procesar un archivo de datos y los archivos tienen nombres correlativos como data1.csd data2.csd hasta el data300.csd para mi va a ser super complicado ir haciendo distintas simulaciones para poder procesar lo mismo pidiendo los mismos recursos va a ser tedioso y cada uno de estos procesos requiere la misma cantidad de recursos o sea inclusive ese también es como lo que hace que digamos chuta que el data está haciendo esta tarea tan repetitiva si es la misma y me cambia un índice entonces podríamos lanzarlo y en este caso vamos a querer lanzar un máximo de 20 procesos al mismo tiempo es decir lanzar por lotes de procesamiento acá nosotros vamos a poder ver dependiendo los recursos que ocupa esta tarea podríamos adaptarlo a lo más similar a nuestra QoS cosa de poder ocupar al máximo lo que tenemos de recursos y se vaya lanzando en grupos o lo que lanzo son grupos más pequeños si hay poca disponibilidad en el clúster y por último van entrando de a poco pero voy avanzando en mi tarea en vez de pedir todos los recursos de uno que también es la otra forma de poder verlo entonces acá hay un ejemplo tengo tengo un script con su nombre partición n1c2 un proceso 2cpu y acá tengo la variable array y si le fijas acá va a enviar 300 tareas que son iguales con un índice que va variando del 1 al 300 por eso 1-300 y después de ello hay un signo porcentaje y un 20 que decir lánzalas en grupos de 20 tareas lanza 20 tareas se procesan después 20 tareas más y así voy lanzando hasta poder terminar las 300 tareas en este caso cargo un módulo de python y escuto un script y le dio esta entrada de datos que son todos mis archivos que tienen este slum array tags id y obviamente vamos a aparecer acá nuestro log de job id de log de salida y de error si te fijas acá tenemos dos parámetros con porcentaje que hay que respetar para poder verlo de buena manera porcentaje a mayúscula y un porcentaje a minúscula uno es el job id el que va en mayúscula y en la minúscula es el índice entonces cuando yo lance la tarea que se va a decir más como la tarea 1000 en mi log va a salir 1000 guión bajo uno punto guión 1000 guión bajo dos punto hasta el 1000 guión bajo trescientos punto va a ser el log de cada una de esas tarea que la se ha simulado y esta es la variable de entorno que es el slum array tags id que va a ir tomando obviamente ese valor que yo voy a ir en incremento según mi métrica que va de uno a trescientos en grupos de 20 entonces para mejor explicarlo si alguien ahora puede compartir su pantalla podríamos revisar este segundo ejercicio y podríamos ir viendo cómo se va cómo se va desarrollando así que por favor quien desee puede compartir si no lo vamos a asignar de manera poco democrática un poco compartir el pantalla vale gracias eh da un segundo eh estoy compartiendo si eh ya eh un segundo aquí pero está más grande es grande un poco la letra no sé si se ve bien sí yo yo quizá una más grande y se podría ver mejor para el para el yo tengo buena vista pero si igual confirme si quieren quedar grande más la letra no hay problema se ve bien gracias perfecto se ve bien gracias hay que entrar a entrar a a a a a sí genial y veamos el ejercicio 01 perdón ejecutemos el la descarga de datos ejecutemos sbatch el 01 tú estás con cuenta estudiantil no habría problema ejecutemos sbatch 01 eso sq-a para ver en el caso de las cuentas estudiantes ahí está en ejecución ya los datos deberían estar descargados pero aquí yo le di 22 segundos para que para que se viera bonito para poder ver cómo está ahí está en la carpeta data debería estar el set de datos que entonces si ves el set de datos hazle un les o algo así al al de funciones covid les o un cat un cat como gato c-a-t y vamos a ver el 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 data de funciones ya si te fijas este es un set de datos grande este set de datos lo que tiene son un año el sexo de la persona la edad y finalmente a la 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 comuna y la región a la cual pertenece son muchos datos claro ya entonces eso es lo que contiene y veamos ahora el script que tenemos nosotros que es el mainjob.esbatch fijemos que acá está ocupando la partición labs n1c1 y la idea es incluir acá el el flag o sea escribir el esbatch para poder lanzar esta tarea mediante un job array ya entonces deberíamos incluir el parámetro en mayúscula esbatch menos menos array a continuación del del c n1c1 puede ser a continuación del c más arriba acá sí incluyamos una nueva línea que diga espatch menos menos array igual y la idea es modificar este script con lo que vimos anteriormente para que envíe 16 tareas con un índice entre 0 y 5 ya parten de 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 0 cierto claro puedo hacerlo a partir de 0 o podría postrir el índice de 1 o sea yo lo voy definiendo pero en este caso va a ser de 0 a 16 o no o 5 son 16 tareas ya o índice de 0 a 15 ya claro índice de 0 a 15 ahí tengo 16 y que se lance en grupos de 4 tareas ahí claro entonces tratemos de de ver cómo va a ser la ejecución de esto si te fijas posteriormente cargué algunos tools cargué python que es lo que vamos a ocupar y aquí yo generé mi mi como se llama el valor que le voy a pasar a este slam array de fijas generé un una variable que se llama regiones claro y ella contiene y ella contiene las distintas regiones que voy a ocupar que están ahí entre entre comillas y este archivo regiones si te fijas va a tomar esa va a ir revisando va a ir revisando acá en el archivo y va a ir tomando cada una de ellas para ir generando la ejecución aquí una consulta lo que ese slum array tags id va a ir como de 4 en 4 va a separar de 4 regiones o va claro como le dimos arriba el parámetro al array 0.15 porcentaje es 4 va a ir ejecutando por cada grupo de 4 entonces va a ir tomando claro va a ir tomando 4 regiones las 4 primeras después las 4 siguientes y así este te la va a ir ejecutando en este script que va a procesar los datos ya perfecto entonces ahora por ejemplo si guardamos y ejecutamos este script con un batch con este sí es batch no ese batch ya ejecutamos y hagamos un sq menos a y están los parámetros o sea ese id si le fijas el mismo id hagamos un watch w a t ch con watch sq menos a sq menos ahí están completando ahí entraron 4 tareas más ah ya verdad y la primera la primera línea es como el indicador y después dice estas son las 4 tareas claro y ahí están las últimas 4 tareas que están si te fijas todas tienen el mismo job id pero diferenciando el último signo que es la tarea 12 13 14 15 ahí termina ejecutar todas las tareas entonces cuando si uno se mete en el log debería estar separado ya ya ahí yo tengo una consulta por favor bueno mi consulta la consulta que tengo es ahí cierto como está mostrando el compañero están creados los los logs y cierto el primer el primer valor es el de la tarea la idea de la tarea y después ese ese segundo valor era con porcentaje a minúscula el índice el índice de la tarea el índice y ese supongamos el índice igual yo esto lo hago por pregunto por ese índice lo puedo formatear con longitud digamos fija por ejemplo si son son ahí son 15 tareas cierto lo puedo formatear a que tenga 0 o sea 0.1 hasta el 0.9 en vez de qué buena pregunta porque ni siquiera se me había ocurrido a mí pero no sabría si es posible pasarle ese parámetro tendríamos que revisar la documentación de SLAM para ver si es posible formatear esa salida ahora capaz que en vez de porcentaje A minúscula sea puede hacer porcentaje S minúscula por string quizá no sé así a veces en otros programas funcionan claro tendríamos que revisar la documentación de SLAM SLAM output variables es el concepto pero lo desconozco mira si quieres te invito a que nos mandes un correo electrónico haciéndonos esa pregunta porque tal vez podríamos buscar esa información ya voy a tomar una captura a esta pantalla vale sí para no perder un poquito el hilo pero está mira que interesante no lo había pensado ahora la usabilidad de eso yo me corté un poco cuál es el concepto para poder es que lo que pasa José que si tú tienes el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí mismo podemos ver que tú tienes el output 0 luego viene el 10 el 11, el 12, el 3, el 14, el 15 y el 1 en cambio si fuera 0, 1 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 el 10 vendría después porque tendría un orden por defecto tendría un orden por defecto en realidad es una comodidad pero a veces yo por ejemplo trabajo con el editor con el editor BIM que también está trabajando el compañero y también hago print hago print en el editor y a veces si quiero verificar algo grepear algo parciar algún algún archivo en particular es ideal tener como los listados ordenados ¿no? tener como un cierto de orden entonces prefiero la impresión por longitud fija claro en algunos casos se entiende perfectamente sí de hecho no es una muy buena idea es una muy buena idea de hecho si encontramos y está esa posibilidad yo creo que sería una chance de poder actualizar este ejercicio miren qué buena idea no lo había pensado mándanos el correo por favor para no perder esa idea a soporte listo super gracias bye está super bueno lo que comentas ahora voy a compartir ¿dejo de compartir? sí bien mira estuve buscando un poquitito y donde el porcentaje a minúscula podríamos a ver si nos comparte ¿quién fue el último que compartió? si nos puede volver a compartir quiero hacer una pequeña una pequeña cosita para poder aclarar sí no hay problema dame un segundo ah porque tienes que dejar de compartir ahí ahí sí ahí sí podríamos decir que computaba el menyo sí sí y donde el porcentaje a minúscula cámbialo por punto dos a minúscula punto dos a minúscula ah ya ejecutémoslo no solamente vamos a para no perder el hilo de sbatch e main quitamos la carpeta del loco no no funciona ya no está al final está al final no no resultó no no resultó hay que darle una una vuelta mándenos ese correo por favor para no perder esta idea que creo que está buena y ver si es posible hacer eso voy a voy a revisar pero por ahí creo que va va podría ir la solución ya ahora sí presento quiero hacer un comentario Jorge está haciendo la pregunta si todos los scripts deben estar en lapsus en general para que funcionen en el caso de los arreglos cuando tú lanzas una tarea va a ser asignada a la partición que tú asignas en el script en el caso de las tareas con dependencia si tienes una tarea que debe ser ejecutada en general otra en main otra en B100 y otra en Mi210 y la última normalmente en general tú puedes concatenar esos trabajos porque vas a ser dependiente del son dependientes del estado de las tareas y del job ID no de las características de los recursos físicos el arreglo siempre se va a ejecutar en donde tú reservaste los recursos y los job array al ser script independiente perdón y las tareas con dependencia al ser tareas independientes que dependen unas de otras cada una puede tener sus características particulares espero que quede claro con eso Jorge no sé si puedes decirnos sí o no ah ya ahí te leí perfecto genial eso así que todo esto todo lo que están viendo puede ser ejecutado en todo el cluster así que no está limitado a la partición general o laps por ningún motivo las pruebas los ejercicios sí pero por temas de de la presentación perfecto quería invitarlo ahora ya llevamos una hora y media de curso yo creo que sería el momento apropiado para un pequeño break ah sí eso mismo lo mismo iba a preguntar y te quería decir que es una consulta como es como una consulta que no tiene que ver con el tema directamente por ejemplo ahí cuando estábamos en la en la yo estoy en la terminal del en el Eftraru y cierto tengo habilitado por defecto un entorno conda porque dice cierto paréntesis base cierto y lo que pasa es que acá en en mi trabajo es que queremos estamos tenemos una un sandbox que es una instancia de jupiter de chiquitita 64 gigas en ram para hacer big data y quisiera yo implementar acá lo que es el mod el mod que ustedes lo utilizan o sea es el gestor de entornos virtuales el gestor de módulos de módulos de módulos exacto de módulos entonces la pregunta es es como una pregunta muy general por el por el hecho de tener conda habilitado por defecto no es digamos no es una limitante a la hora de que se cargue algún otro módulo en particular por ejemplo no sé digo no es que por tener conda habilitado por defecto vaya a hacer conflicto con alguna otra stack no sé python que sea distinto o una stack que pueda encontrar ese entorno conda habilitado o se maneja todo con mira mi recomendación sería si vas a utilizar un entorno conda mantén tu entorno conda lo más limpio posible siempre y como tú estás al utilizar conda modificas variables de entorno que es la búsqueda de dónde están tus binarios tus programas tus librerías y esto también sucede si uno solamente utiliza el dependerá del orden en que tú cargues tu entorno en cómo se puede ver afectado por ejemplo si tú cargas tu activas tu entorno virtual tú puedes ejecutar el comando which python lo ves aquí en el chat vas a ver dónde se encuentra tu el intérprete el intérprete de python entonces qué es lo que pasa con eso que si tú cargas tu activas tu entorno conda y eventualmente ejecutas un ml python 3.15 desde el mod vas a suscribir vas a agregar rutas a la búsqueda en la variable path y es probable que te encuentres la de el mod y no la de conda entonces efectivamente podrían haber conflictos efectivamente podrían haber conflictos ahora qué puede suceder que tú estás cargando tu entorno conda con tu python de conda pero tú estás cargando alguna librería como live beagle que no tiene relación a tu entorno conda pero sí estaría siendo visible ¿se explica? entonces ahí hay un poquito prueba y error yo creo que ese va a ser otro correo que voy a enviar en algún momento porque tenemos una imagen docker que levanta esta instancia jupiter que tiene y justamente tiene actualmente tiene tres sabores justamente por eso mismo porque no podemos meter todos los ecosistemas los tres ecosistemas en uno solo porque tendría como que son un poco diferentes hay uno que tiene r otros dos que tienen python y ahí si tratamos de juntarlo bueno actualmente obviamente que lo vamos a mejorar de aquí a lo próximo próximamente pero ahí yo cacho que voy a mandar otra consulta con ese docker file para no sé por último para una orientación o sea empezar tampoco a a poder mejorarlo un poco si es posible mira nosotros aceptamos todo tipo de consultas y vemos cuáles son nuestras limitantes tanto en el tiempo porque considera que tenemos 500 usuarios que atendemos día a día aproximadamente y es la medida de poder generar comunidad e intercambiar información y conocimiento tratamos de dar lo mejor de nuestro lado así que y esto es para todo contáctenos directamente a soporte arroba en el hps.cl no hay ningún problema y ahí tengo una consulta aprovechando bueno y ahí nos vamos al break es que también tenemos el interés de queremos hacer una propuesta para quisiera saber si es que hay algún otro organismo que esté cargando una suerte de llamémosle una que esté cargando alguna data de tipo sensible ya quisiéramos hacer un piloto quizás esto no va a ser tan rápido pero usando una herramienta de virtualización que en el fondo le brinde seguridad o sea que en el fondo es como sería yo sé que por ejemplo Docker obviamente no se puede utilizar en el Estraru pero sería algo que va a haber una lógica similar sería como una suerte de contenedor que iría cifrado se desplegaría en el Estraru y que podría tener una cierta cantidad de data le ejecutaríamos algunos procesos un poco intensivos eventualmente la partición GPU en la partición GPU y posteriormente cuando termine esta tarea lo rescataríamos lo traeríamos de vuelta entonces quería saber si hay alguna otra usuario que haya hecho esto antes que haya transferido digamos haya hecho algún ejercicio algún experimento con data protegida digamos mira en este momento no tengo ningún no se me viene a nadie a la memoria no tengo ningún recuerdo asociado a eso la información siempre es confidencial por nuestro lado tu cuenta es privada ningún otro usuario puede acceder a tus datos de todas formas envíanos también ese requerimiento ojalá cada requerimiento por separado para poder ir asignándolo a los distintos equipos y poder darte una mejor respuesta y evitar también en este momento generar un cambio de ruta en el curso sí ya listo muchas gracias esperamos tu correo listo sí exacto gracias ya entonces por las 10.35 15 minutos a las 10.50 15 minutos yo creo que estamos estamos bien como para para un pequeño break vale 10.50 gracias chau ok estamos al aire nuevamente voy a volver a presentar acá ok entonces después de este break llegamos al momento de ver lo que es computación paralela ya no sé vimos varios temitas vimos sobre las tareas con dependencia las tareas con arreglo y dimos un paso sobre todo lo que ya habíamos visto en los cursos anteriores carga de módulo un poquitito ahí en algunos ejercicios y ahora vamos a ver un poco un concepto que es bien importante tener en claro que es lo que hacemos acá que es la computación paralela se define como el uso simultáneo de múltiples recursos computacionales es decir un problema lo vamos a dividir en pequeñas partes discretas que podemos resolver simultáneamente y cada parte de esta se divide obviamente en una serie de instrucciones y esas van a ser ejecutadas en diferentes procesadores eso es como a grandes rasgos por lo que es la computación paralela un problema dividirlo y cada parte se divide por separado y después lo pegamos con engrudo y para esto se emplean mecanismos globales de control y coordinación no es llegar y separar sino que ahí tiene que haber alguien ahí coordinando que estas tareas puedan ejecutarse de buena forma y que después los resultados se puedan ir combinando cada cual va a entregar lo que quiera entonces se podría ver de esta manera lo que sería un problema paralelo versus un problema secuencial se podría ver de esta forma tomamos acá un problema lo dividimos en cuatro pequeños problemas y cada pequeño problema se divide en pequeñas instrucciones que las va a ir tomando una CPU por separado versus un problema serial que tenemos este problema y este problema va siendo resuelto a medida que va avanzando con una única CPU tenemos distintos paradigmas de computación y acá tenemos los paradigmas de memoria compartida que es uno de los más utilizados y cuando hablemos de memoria compartida nos tendría que venir altrualmente el OpenMP y este es un paradigma que múltiples procesadores acceden y comparten un espacio común de memoria acá se añade concurrencia se ejecutan distintas instrucciones al mismo tiempo y cada parte se descompone una serie de instrucciones que se pueden ejecutar en paralelo es como lo que vimos en el monito aquí anterior y esto es a través del paradigma de memoria compartida acá disponemos de soporte OpenMP que es una interfaz de programación paralela de memoria compartida posee alguna directividad de configuración de mente librerías que nos van a permitir poder descomponer estos problemas y trabajarlos también es portable escalable es una interfaz sencilla además para provee una interfaz sencilla para los que desarrollen este software no sé si muchos de acá programan o desarrollan software en paralelo o simplemente ocupamos las aplicaciones pero esto es lo que permite OpenMP una tarea OpenMP y ya como para empezar a tener más o menos esta claridad de cómo podríamos saber cómo estoy lanzando mi tarea que finalmente es la idea del curso siempre recuerden vamos a tener un N que va a ser un N1 un proceso y un C que va a aumentar en este caso un C20 ya para este ejemplo es decir un proceso con 20 CPUs esta va a ser una tarea del tipo OpenMP ya que van a compartir solamente una memoria física para poder ejecutar más adelante vamos a ver la diferencia cuando sea un MPI y ahí ya estamos escalando a más de un servidor acá podríamos llegar a trabajar en este caso por ejemplo para la partición main si su cuenta lo permite podría ser un N1 hasta un C256 que es la cantidad total de cores que tiene un nodo de la partición main si quisiera ocupar dos nodos correr con 512 CPUs ya estaríamos pasando al siguiente ejercicio que es las tareas MPI así que siempre cuando hablemos de OpenMP el valor N va a ser fijo va a ser un N1 y el valor C va a ser el que va a aumentar entonces para para poder hacerlo más claro si alguno de ustedes puede compartir su pantalla y veamos un pequeño ejercicio que se ejecuta a través de OpenMP así que yo voy a dejar de compartir para que alguno de ustedes pueda presentar cualquiera que se ofrezca es muy agradecido ¿un cuarto yo otra vez? ya genial genial hay alguien en el chat no sé si le respondieron que era Stanislava Márquez que parece que no tiene cuenta de usuario todavía que entró más tarde perdón ¿a quién le falta cuenta? perdón Stanislava Márquez a mí disculpen yo tuve un problema de electricidad y me tardé como media hora después de entrar y no no supe las indicaciones desde el comienzo pero escríbeme para que el curso siga sí sí no usted le envía una cuenta de usuario para que pueda conectarse gracias perdón ¿qué nombre tienes en el en el chat? Stanislava Márquez ya aquí le encontré Stanislava te acabo de enviar un mensaje al chat para que puedas intentar acceder ya y te voy a mandar la información de cómo clonar claro el git clone para que pueda hacer el clonado de la cartera ya le gracias muchas gracias ya entonces vamos a ingresar a la carpeta del curso y nos vamos a ir a la sección de ejercicios open mp ya alguien está hablando pero se se escucha ah mi micrófono no no se escucha como que alguien estaba hablando perdón disculpe ejercicios open mb ahí ya se escucha en todo caso así que ahí ya parece que era yo o puede ser en ruido ambiente pero no hay problema si es claro es que igual mi tarjeta de computador parece que es yo de hecho yo también lo escucho bajito eh ya que es lo que hay acá ya open mp open mp si si te fijas acá vamos a hacer una pequeña cosita que la idea es explicar algunos conceptos acá hay un código un código punto c que es para la ejecución de un programa que calcula el número pi ya ya y está la librería de open mp mpi etc lo vamos a compilar open mp entonces para compilar esto y acá viene viene un tema que a muchos puede servir si se acuerdan ustedes estamos frente a un un servidor en un nodo login o un nodo debug que es leftraru2 leftraru2 tiene cpus intel o sea perdón md si tu haces un lscpu ya se haces un lscpu lscpu no esto juntito si cpu lscpu te puedes fijar de que estos nodos suben un poquitito tiene procesadores md epic md epic 9424 un poquito más abajo entonces ya el ejercicio en si se va a ocupar con procesadores intel en una partición que puede ser labs o general entonces si yo compilo código acá no me va a compilar porque todos estos flags de compilación que tienen estos procesadores md no son compatibles con muchos de los flags que tienen intel se va a tener un problema hay muchas personas que necesitan por la naturaleza de sus programas hacer pequeñas compilaciones para lanzar modelos compilan el modelo y lo lanzan un caso de eso por ejemplo es croco croco es una de las aplicaciones de océano que ocupa ese tipo de forma entonces el usuario dice sabes que trato de compilar croco está ocupando la versión intel trato de compilar croco y me da problemas me falla y aparece un error bien grande medio incomprensible para muchos pero tiene relación con el tema de los CPU entonces ¿qué es lo que podemos hacer? hay dos formas una crear un script sbatch que pida recursos y ejecute las líneas de compilación o lo otro es tomar un nodo de manera interactiva pero manteniendo la sesión para poder teclear y ese comando está acá en la presentación lo voy a lo voy a compartir es a través de el uso interactivo aquí lo compartí para que lo puedas copiar y pegar tú en este caso estás con una cuenta es una cuenta tuya personal deberías cambiar la partición por general por general ya un segundito no pero ojo que ojo que vamos a ejecutarlo ah ya eso cambiamos acá por general n1 c1 eso perdón eso lo vamos lo vamos a modificar después en el transcurso del ejercicio pongámosle ahí después lo vamos a modificar 1 y 1 ya pero lo vamos a modificar pero primero necesito que salgas del editor y compilemos el código que estamos viendo que estaba acá en la carpeta el pnp entonces yo te mandé un comando y que dice sran menos menos pty pty no sé si lo ve en el chat no fíjate no lo solo me ha llegado a mi nomás ah perdón se lo mandé ya ya me equivoqué lo respondí no lo respondí para todo por eso está ahí sí no ahí sí ya ahí se ve ok le vamos a modificar la partición porque tú no tienes acceso al app en las cuentas personales correcto este comando lo que hace es que pide a través de sran pide acceso a general con un proceso una cpu asigno una cantidad de memoria y tú podrías modificar porque si tú la compilación de tu programa requiere mucha memoria puede aumentar ese valor ya ya entonces le damos enter le voy a dar enter ya acá está pidiendo recursos debería debería entrar sin ningún problema es poquitito lo que estamos pidiendo y ya si te fijas ahora ya arroba sn023 si haces un lsspu ahora te vas a dar cuenta que estás en eh tienes procesador intel ah correcto ahí estamos claro y esos flags que están acá son distintos a los que tenían los procesadores de AMD son otro tipo de instrucciones obviamente por la naturaleza del procesador ajá ya con eso tú podrías compilar este código que está hecho para intel porque lo queremos probar ahí entonces ahora vamos a cargar ah perfecto ya o sea lo que hice con esta línea fue solamente como que cambié se actualizó el intérprete batch a mi partición general cierto en el fondo en el fondo no solamente me cambió o ejecutó alguno de los archivos que estaba cambié este de nuevo cambié este de nuevo porque antes estaba en un lefón ya perfecto cambié subo un poquitito mira subo un poquitito sí estaba estaba aquí o sea tenía otro digamos otra otra claro la cuenta INE arroba lefraru2 ah ya y ahora déjame mirar que no es lefraru2 y después de que y ahora estoy exacto ya perfecto es decir lefraru1 y lefraru2 son los nodos login los nodos de acceso los nodos de la partición de back que le llamamos nosotros yo le llamo login porque en realidad donde ustedes se loguean pero la partición de back y son procesadores de MD entonces si quieres compilar código Intel en un servidor AMD no te va a servir exacto no va a servir pedimos recursos a la a general y nos fuimos un procesador a un servidor con procesadores Intel ahora vamos a compilar y la línea de compilación primero que todo vamos a cargar el 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 ML ML ya Intel Intel con con todo minocular todo minocular ya guión o sea perdón barra slash dos mil veintidós punto cero cero enter ya tú haces un ML solo ahora solamente el comando ML te das cuenta que cargó ya varias cositas de Intel perfecto ya y ahora vamos a cargar ML espacio ya la primera con mayúscula open y ahora todo con mayúscula seguido MPI enter enter ya ya si te fijas ahora él hizo algunos cambios cargó otras cosas y si hace un ML ahora solo va a ver que hay más módulos todavía en 18 ahora hay 19 está en OpenMPI cargado claro ya con esto ya podríamos compilar este código y para compilarlo lo vamos a compilar con MPI ICC todo junto MPI ICC espacio nuestro ejecutable que es POPNMP punto algo así si escribes P y te va a completar menos O menos O mayúscula que es la salida la salida que le vamos a dar en el caso del ejercicio le llamamos P guión bajo OpenMP quitemos la extensión que sea solamente P OpenMP así como ejecutable menos espacio menos Q de queso todo con minúscula Q de queso OpenMP Q Q de queso Q OpenMP todo junto todo junto pero minúscula minúscula todo minúscula ya ese es el flag de que lo compile con OpenMP enter enter y ahí si tú le haces un ls vas a ver que te generó el ejecutable que estuvimos compilando eso sería este ya una vez compilado este código vamos a hacer una reserva de recursos vamos a revisar el script del el batch que tenemos ahí el test revisemos el script es sbac punto no revisémoslo un BIM o Nano no sé cuál editor me parece que estoy ya lo tengo acá no si tengo abrazo es mío ah pero estaba ah porque me cambié partición que me cambié partición claro lo tomaba claro editémoslo sin ningún problema no habría problema o si quieres de quien más mira si quieres cancel acá ah ya perdí bueno editémoslo ya un proceso ya con 10 hilos con 10 hilos ya perdón en 1 n siempre va a ser la cantidad de procesos c va a ser la cantidad de hilos o cpus ya perdón n1 c10 ya perfecto ahora guardemos ya salgamos acá de este nodo interactivo que pedimos un exit bastaría un exit ya ahí ya volvimos al extractor 2 ya y ahora ejecutemos el script ah pero primero veamos que coincide el nombre del ejecutable copiate el nombre del ejecutable que tenemos que está arriba en verdecito copialo porque en el script es batch vamos a ejecutar y tiene no estaba así ya y acá lo más abajo más abajo ahí aquí ya siempre siempre cuando ejecutemos cosas en nuestra terminal o sea perdón en nuestros scripts batch que sean en uso de paralelo open mp mpi siempre le vamos a poner un srun al ejecutable para que capture todas estas variables que tienen cta arriba el n1 c10 ya siempre precede un srun y bueno los flags que vienen a continuación son propios del script no se asusten si no lo entienden el steps en realidad es la cantidad de veces que va a iterar este script de pi va a ser esa cantidad de iteraciones para poder llegar a un número cercano a pi y el menos steps es lo que pide que coincide con el c10 que está arriba que son los 10 hilos que vamos a levantar ya entonces ahora ejecutémoslo entonces este es sbatch o sbatch sí sbatch test ahí le doy enter dale si ha entrado la tarea ya y que puede ser un watch o un sq puede ser o un watch pero cualquiera de los dos ah perfecto ya entró ya entonces en que no está trabajando esta tarea en perdón en la nodo sn036 sí ya salgamos de aquí aprieta q control c y tratemos de ingresar ese nodo te acuerdas como entrar a un nodo cuando tiene una tarea en ejecución es lo que hicimos hace un ratito con un llamando al batch ese ese run así o de otra forma no me acuerdo de otra forma ya mira en el curso anterior vimos que tú te puedes meter a un nodo cuando tienes una tarea en ejecución con un ssh como cuando te conectas ya ssh espacio sn036 que creo que era el nodo que estaba en la ejecución veamos así ya sin usuario yo mismo sin usuario esto pasa generalmente creo que 036 tal vez no lo no lo escribí bien ah no ahí estoy ya ahí está ahí está perfecto tú te puedes meter a los nodos de cómputo siempre que tengas una tarea en ejecución en un nodo de cómputo ah perfecto si tuvieras un ssh sn040 no te vas a dejar entrar porque no tienes tarea en ejecución ahí y puedo saber exante si hay alguna tarea en algún nodo con el sq con el sq ya perfecto te mostraba que tenías una tarea en ejecución en ese nodo ahora si tú haces el comando que se había visto en el curso anterior un htop si si htop enter te va a mostrar los procesos que están en ejecución ah perfecto aprieta la tecla t de 3 ya como árbol como el tree claro y te fijas acá te muestra que tienes un proceso con 10 hilos hacia abajo o 10 hijos que están ejecutándose al casi al 100% no sé si logra ver en la pantalla esa esa información ahí claro es un proceso y de él dependen 10 procesos eso señoras y señores es open mp un proceso con muchos hilos se puede ejecutar hasta la cantidad de CPUs que tiene un servidor en específico si fuera la partición general el óptimo estaría con un N1 C44 si fuera en main un N1 C256 que sería el máximo eso va a depender obviamente de la QS que tenga el usuario o sea si tú tienes una QS 88 no puedes pedir más de 88 CPU para ejecutar o no podrías estar ejecutando dos tareas de 88 CPU al mismo tiempo tiene que terminar una para después la otra porque está ocupando el máximo de los recursos que tiene asignado no sé si se entiende ese concepto de lo que es la QS del usuario no la verdad no te caché mucho lo que pasa es que cuando tú creas una cuenta de usuario a ti te asignan una cuenta en el cluster y te dicen que tiene una QS asignada ya en el caso tuyo por ejemplo la cuenta es INE ¿cuánto es la cuenta? 06 INE 06 en el fondo se puede considerar que cada usuario tiene un máximo de recursos que puede utilizar al mismo tiempo tenemos un estándar para todas nuestras cuentas que es de 88 y dependiendo los tipos de cuenta de iniciación investigación particulares pueden tener una cantidad de recursos mayor entonces si la cuenta estándar es de 88 significa que puedo tirar un proceso con 88 hilos o 88 procesos con una CPU cada una y si tengo una cuenta que tiene 200 CPU asignadas podría utilizar 100 hilos en un proceso y lanzar 100 procesos de una CPU al mismo tiempo pero es la limitante para evitar que un usuario llegue a reservar el clúster por completo y es necesario colocar esa limitante por lo mismo para que haya un control de cuál es la cantidad de tareas que estamos lanzando hay que considerar siempre que somos como mencioné en el bloque anterior actualmente son 500 usuarios activos aproximadamente y eso tiene la relación de estos límites que se denomina QoS la calidad de servicio acá por ejemplo yo revisé la cuenta en particular casi todas las cuentas que se crean como curso como iniciación son cuentas con 88 cores 88 CPU 30 días de duración en una cola estándar que es la que todos tienen no hay cola de prioridad por así decirlo como que se salte la fila que sea más importante la tarea son todas tareas igual de importantes así que en el caso tuyo por ejemplo tienes 88 CPU si tú quisieras lanzar una tarea de hecho mira hagamos el ejemplo salgamos de acá ya vimos que se levantó un proceso con varios los es bien importante que podamos darle salgamos del nodo ¿exi? hagamos un SQ para cancelar la tarea SQ hagamos un S cancer sobre el job ID de esa tarea ya que ya la revisamos si y sería este claro esto tal cual ya la hay veamos el script que estás ejecutando o va el era lo dices el script es claro por ejemplo acá tú estás corriendo en general un N1C10 eh cambiamos la partición main cambiamos la partición main y el N1C 90 ya trata de ejecutarlo recuerda que tu cuenta tiene 88 CPU asignada claro tratemos de ejecutarlo es batch ya excelente ahí acá es un mensaje QS la política de QS tu límite en sobrepasarte el límite de lo que podrías pedir eso pasa con la cuenta en el caso tuyo puede llegar hasta 88 si estuvieras corriendo 88 en este proceso y pidieras automáticamente al tiro otra simulación con 88 CPU más te va a decir que tu simulación queda eh en cola esperando a que termine el anterior para poder tomar esa independiente que hayan recursos en el clúster porque tu puedes correr hasta 88 en un puro momento eso es lo que respecta a la QS aquí hay alguien que lanzó una simulación Jorge dice que a mi me parece menos info en HTO aunque si me parece que están los procesadores funcionando eh Jorge si quieres nos comparte si tienes todavía la pantalla a verte podemos ver ya voy a detener acá ok gracias no sé si Jorge está o quizás no 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 puede compartir y y continuamos con con el curso y nos puede hacer la consulta por por correo si es que hay algo que esté complicando pero no no estamos escuchando si es que está está por ahí mientras tanto voy a voy a seguir si si más adelante ya si está con problemas eh voy a seguir probablemente Jorge si no te aparece tanta info eh habría que ver el script que lanzaste si es que está está entrando al nodo me imagino que entraste al nodo donde se está ejecutando con SSH espacio y el nodo en el caso tuyo si es de las cuentas labs un CN cero algo y ahí dentro de hacer el HTO te debería mostrar las tareas que levantó recuerda que con la tecla T te muestra el árbol el árbol también así que eh esperemos que que eso eso ayude si no igual nos puedes consultar y no hay ningún problema eh ya entonces respecto a este ejercicio espero que haya quedado claro y lo que vimos finalmente fue esto un P OpenMP y la cantidad de hilos hacia abajo lo otro quizás Jorge o sea si si no pusiste la cantidad el N1 C10 no va a levantar los 10 procesos recuerda que ese valor no solo lo va aumentando depende del C también te va a mostrar los procesos pero una tarea del estilo OpenMP que se puede correr a lo máximo ocupando todo un nodo no más de un nodo o un servidor hablemos se vería de esta manera con ahora tenemos otro tipo de de paradigma que es la computación paralela de memoria distribuida acá es lo mismo un paradigma de computación que donde múltiples CPU con un espacio obviamente privado de memoria van computando sobre un problema soporta múltiples nodos independientes entre sí entonces cuando hablemos de nodos hablamos de servidores y para ello requiere una red de comunicación para los distintos procesos esta red obviamente es una red que nosotros disponemos infinivan de alta velocidad se escucha un poco de ruido ahí Jorge ¿puedes bajarle el volumen a tu si tiene un oído no se escucha muy bien si se escucha muy reventado el audio por favor varios que están con audífono ahora están con con un ruido ¿aló? ahí sí entonces acá tenemos nosotros una red de comunicación entre los servidores una red infinivan que que computa del orden de más de 100 gigas por segundo así sumamente rápido entonces acá podríamos ver que este es un servidor este es otro servidor este es otro servidor este es otro servidor y cada servidor similar a lo que es con OpenMP va a descomponer su problema lo va a trabajar localmente con todos los procesos que tiene ese servidor el otro servidor también con todos sus procesos y finalmente todo esto se mezcla para dar un resultado eso sería MPI para ello disponemos de una interfaz de programación paralelada de memoria compartida proporciona librería CS más Fortran hay múltiples implementaciones para Python R que más que más puedo comentar como se llama implementaciones como MPI CH OpenMPI y MPI etcétera y los procesos van a intercambiar entre ellos datos por medio de paso y recepción de mensajes es decir entre todos estos servidores una tarea OpenMPI sin ir más lejos se podría ver de la siguiente manera acá lo que nosotros incrementamos es el n el número n en las tareas OpenMP era un n que era 1 fijo para siempre y aumentaba un número c en el caso de MPI lo que va a aumentar va a ser el n y tenemos que tener la salvedad de poner el n task per node que coincida en el caso de que yo estoy corriendo esta tarea y me imagino que la voy a correr como MPI porque necesito ocupar más de un servidor que corresponda al número total de cores que tiene ese servidor en el caso de la partición general nosotros sabemos que general tiene un máximo de 44 CPU por servidor si yo quisiera que esta tarea ejecute porque me escala bastante bien es súper buena y quisiera correrla en 3 servidores tendría que ser un n 132 y un n task per node 44 que es el máximo y si yo hago la división de 132 dividido en 44 significa 3 es decir estoy ocupando 3 servidores completos para ejecutar mi tarea el valor de c va a ser un c1 que no es necesario ponerlo porque como vimos en el curso anterior si yo no pongo la variable c slum lo va a asumir como 1 si no pongo el men por cpu lo va a asumir como 1000 y si no pongo el ntask per node lo va a asumir como 1 así que el valor tiene que ser un n que incrementa y un ntask per node que sea múltiplo o sea que sea el máximo de cada servidor sería el ideal y posterior a ello ese run y el comando que quiero ejecutar esa sería la nomenclatura de mpi no sé si hay dudas respecto a este cambio como para continuar con el ejemplo que vamos a ver o lo vemos quizás en el mismo ejemplo finalmente cuando ejecutemos una tarea de este estilo se debería ver de esta manera que es lo que queremos ver ahora en nuestro ejercicio se debería ver el proceso si lo veo como árbol y una cpu un proceso una cpu un proceso una cpu y así en el servidor que estoy revisando mi tarea y si lo corro en dos servidores me meto al segundo servidor reviso y debería haberse un proceso una cpu si no se viera así es porque yo estoy ejecutando mal mi tarea mpi y estaría haciendo open mp o híbrido así que esa es la siguiente que vamos a ver nuevamente voy a dejar de compartir para que alguien pueda compartir y veamos este ejercicio cortito y podamos ver bien como lanzar una tarea ingresar al node y por favor los que no han podido revisar o han tenido problemas en el acceso quizá en el momento de compartir podemos hacer rápidamente darle la ayuda que es la idea y que puedan ejecutar su su tarea así de paso recuerden que van a aprender bastante de esta manera así que dejo aquí para que alguien pueda compartir por favor no se peleen entre ustedes vayan de a uno nomás y no hay problema encantado de poder ayudar así que no tengan miedo recuerden que van a tener un punto base en la prueba los que se ofrezcan yo no sé si mi micrófono causa demasiado ruido ahora está bien ahora se escucho bien si ya si podría hacerlo yo porque para aprovechar que está funcionando si porfa porfa aprovechemos ahí lo grande ahora empezó a compartir sí ahí se ve mejor todavía ya entonces estás en la carpeta de mpi sí entonces veamos el contenido del archivo test mpi.sbatch y la idea acá es ejecutar una tarea que utilice cinco procesos y todos estos procesos se agrupen en un solo nodo este n tendría que reemplazarlo por un 1 en el caso de open en el caso si fuera open mpi era un n1 y aumentaba el número c era un proceso con muchos hilos en este caso van a ser muchos procesos con un solo hilo o con una pura CPU entonces en este caso entonces en este caso debería ser cinco son cinco procesos así que no estoy viendo la lámina porque te escondí no, no te preocupes no te preocupes es que es que quede claro acá y le estás per node para agrupar todos los procesos en un solo node ya entonces son cinco procesos de tal manera hay que iniciar dos nodes en la partición con 15 tareas cada node son acá tendría que modificar el task ojo que ojo que en la primera parte dice en la primera parte el segundo punto dice que sean cinco procesos todos en un solo node pero no es necesario cambiar variable ahí como por ejemplo agregar o sea a ver déjame en serio mi n cinco no habría que agregar como la variable c ahí o no 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 para el caso de mpi no ocupamos el c el c sería uno c uno ya ya ahora recuerda que el n task per node te permite agrupar procesos por nodo si yo digo n cinco y n task per node cinco significa que voy a correr cinco procesos y voy a tratar de que esos cinco procesos se corran en un puro que es lo que estamos buscando ahora entonces el caso debería ser n cinco n task per node cinco cada cinco claro claro ahora para que quede más claro voy a poner el siguiente ejemplo quiero correr quince procesos vamos editando el archivo ya en el caso de rio quince procesos recuerda n es igual a procesos sí t igual a quince procesos o cpu quince procesos ¿en cuántos nodos se estaría ejecutando este proceso? ¿en cuántos nodos se estaría ejecutando este proceso? ¿en cómo está ahora? si alguien quiere micrófono nos pueden comentar de alguien más si quiere ayudar los tres nodos tres tres nodos ¿cierto? porque estoy corriendo quince procesos y estoy agrupando de cinco procesos por nodo claro perfecto ahora si el n por ejemplo fuera veinte modifiquemos el n por veinte ¿en cuántos nodos estaría ejecutando ahora? en cuatro en cuatro nodos ¿y si quisiera ejecutarlo en dos nodos? ¿qué valor debería tener? yo haría el tax por nodo a dos ¿si quisiera en dos nodos? a diez ¿cierto? sí perfecto lo modificamos a diez ¿y si quisiera que todos estos veinte procesos se ejecuten en un solo nodo? ¿qué valor debería tener el tax por nodo? ¿se tendría que poner un uno? no no porque si le pongo un uno va a ejecutar una un proceso por cada nodo va a ocupar veinte ah claro pues si yo quisiera que todos estos veinte procesos ejecutaran en un solo nodo en el tax por nodo debería ser veinte de decir ¿cómo lo podemos ver? cuando está en una teleMPI el n va a ser el número que yo voy a comentar n veinte y el n tax por nodo divido el n por el n tax por nodo y me va a dar la cantidad de nodos que va a ocupar claro entonces ¿qué es lo que pasa? que si yo estuviera corriendo por ejemplo en labs esta tarea va a correr como MPI va a ocupar un n veinte en el tax por nodo veinte va a ocupar el nodo completo con los hilos si yo quisiera correrlo en más de un nodo podría correrlo con un n cuarenta ojo que esta partición que se llama labs tiene máximo veinte CPUs cada nodo aquí con veinte estaría ocupando el total si yo quisiera correrlo en dos nodos tendría que ser un n cuarenta en estas pnodes veinte y ahí va a ocupar dos nodos completos no sé si si quedan dudas todavía respecto a eso me interesa que les quede claro ese concepto si yo sigo teniendo algunas dudas en realidad mira porque hay como hay que una diferencia entre labs y general si o sea todas las particiones aquí tienen tienen diferencias labs es una partición que se ocupa solamente para este curso o sea tú no la ocupas quizá en el día a día cuando corras simulaciones ya ya pero general tiene cuarenta y cuatro CPUs el n de máximo de general es cuarenta y cuatro por así decirlo o sea tiene cuarenta y cuatro CPUs físicas cada servidor la partición main tiene doscientos cincuenta y seis CPUs cada servidor esa es más grande entonces si yo quisiera correr esto en general como está ahora va a correr sin ningún problema yo le pongo un n cuarenta y cuatro en el taskper no cuarenta y cuatro también va a correr pero si yo le pusiera un n cincuenta en el taskper no cincuenta no va a correr porque no hay cincuenta CPUs en un puro servidor ya eso es que hay que tenerlo presente igual de todas formas está la página en el HPC en la sección infraestructura está la descripción de cada servidor y la cantidad de CPUs que tiene también es una cosa de buscarla a través de la web ya entonces en este caso dejemos un n10 ntasper no no n15 ntasper no 15 y tratemos de ejecutar esta tarea lo que viene a continuación carga la carga el toolchain intel carga open mpi y corre la tarea tratemos de guardar y ejecutemos esta tarea tú estás en tu cuenta personal deberíamos cambiar la partición porque si no no va a entrar en 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 labs deberíamos cambiar la partición para general ya vimos general y para garantizar de que entre bajemos el número del n5 y el ntasper no 5 voy a dar un poquito menos de recursos por si acaso estuviera muy ocupada va a ser menos problema que entre y ejecutemos la tarea ya aquí no hay que cargar como lo hicimos anteriormente para el open open mpi no porque lo carga el script si te fijas que es mpi.esbatch está cargando lo que necesita recuerda que todo lo que tú cargues en tu terminal ahora mismo como está acá que tú cargas cosas y después mandas un script para ejecutar a una cola de trabajo todo lo que cargas hasta acá se pierde lo que va a funcionar es lo que está dentro de tu script y en el script también tienes que cargar la librería y todo lo que necesites ya pero no hay que hacer esa esa compilación como usar el sr acá tenemos el ejecutable y ya está compilado está ahí mpi está compilado ya entonces aquí solamente tenemos que correr solamente correr veamos si es que entró en alguna en algún modo ya está ejecutando sn011 ingresemos a ese nodo y un h top si ahí está ya si apretas la t la tecla t para ver como árbol si te fijas abajo ves una ejecución de pi y un hilo una ejecución de pi y un hilo los cinco procesos que tenemos es una ejecución que se está dando como mpi puro ahí ya ya estaría ejecutando de buena forma yo quisiera podría tratar de no sé si tiene más tareas corriendo pero podría tratar de pedir tratar de esforzar de pedir dos nodos quizás para hacer la ejecución de este script si quieren salgamos salgamos del nodo porque estamos en un nodo que está en ejecución todavía salgamos ahí exit no no exit sí porque está fíjate que está en el SN011 ahora volvimos al EFTARU si hagamos un SQ para para cancelar la tarea que está actualmente en proceso cancelemos la tarea ese cancel ya ahora veamos el script de que estábamos trabajando el test mpi punto sbatch y modifiquemos el script para que ingrese en dos nodos distintos hagamos que tenga un un n diez y en el test del nodo cinco ahí estaríamos ejecutando esta tarea en dos nodos distintos si la lanzas a la cola de trabajo con sbatch debería eh debería estar en dos nodos distintos perfecto hacemos un SQ vamos a ver que está en la lista de lanzar o no mira entro al tiro si te fijas ahora está en dos nodos distintos en el SN 043 y en el SN 044 tú podrías ingresar a cualquiera esos dos nodos hacer un H top y va a ver que está levantando los procesos como corresponde el ideal por ejemplo si tú corres algún script no sé si hay algo de Rosetta o no sé si corres Word cosas así claro tú le pides un si lo estás corriendo en general porque son aplicaciones Intel pides un n no sé 88 que puede ser tu QS y un n en node 44 para general y así va a entrar en dos nodos completos con 44 CPUs cada uno lo estaría escalando a usar 88 CPUs claro como lo máximo que me proporciona el orden claro si tu QS es 88 sería lo máximo si le pones 132 y estás perdiendo 44 te va a dar un error de que no no te lo pones así que eso sería no sé si te quedó un poco más claro o quedan algunas dudas o si alguien más tiene alguna duda en este punto como para que las vayamos aclarando al tiro si al menos a mi me quedó más claro que igual creo que tendría que ejercitar un poco más probablemente tirando más script y consultando el soporte también claro no puedes consultar sin ningún problema igual complica un poco pero traten de pensar siempre hacer un torpedito N procesos C hilos entonces un proceso con muchos hilos es OpenMPI muchos procesos con un solo hilo y en este caso el Ntaspernode para poder agruparlo MPI hasta el momento eso es como lo que hay que tener claro y ahora va a venir lo que ahora voy a compartir yo si me permite ahora vamos a la última parte que es híbrido que ya es como para darle más complejidad como si no ya salí ya no salí pueden si puedo compartirlo y acá viene como les decía yo como si ya fuera poco viene otro concepto más que es simulaciones o trabajos tipo híbrido y acá por ejemplo es la mezcla de los dos acá se indica el número de procesos y la cantidad de CPU asignada a cada proceso y se agrupan procesos por nodo además entonces en este caso si te fijas aumenta el N aumenta el C y mantienes el Ntaspernode en este caso estás levantando 16 procesos cada proceso que levantas va a ocupar 5 CPUs cada proceso y estoy agrupando de 4 tareas por nodo entonces estos 16 dividido en 4 es 4 estoy ocupando 4 servidores separados en los cuales tengo cada proceso que hay acá esto dice el proceso ocupa 5 CPUs cada uno esa sería como la forma de verlo para que útil en el caso mío en la práctica yo anteriormente trabajaba corriendo modelos de simulaciones de Word hay casos en los cuales hay aplicaciones que no escalan de buena manera o sea no permiten darle más poder de cómputo dado el tipo de grilla que estoy trabajando en ese caso podríamos hacer esta trampita de correrlo de manera híbrida si es que el código está compilado para poder ocupar para poder ocupar las mismas grillas pero darle más CPU a cada grilla ese sería como uno de los casos prácticos que he visto yo para poder escalar algo que con 256 cores no va a correr porque me dice que estoy excediendo la cantidad de tiles para poder procesar acá yo puedo ocupar el máximo y además darle más CPU a cada uno como les digo en este ejemplo se lanzan 16 procesos cada proceso requiere 5 CPU y los procesos se agrupan en 4 procesos por nodo 4 procesos por nodo y 5 CPU permite el uso máximo del nodo de la partición LAPS en este caso 4 por 5 20 y acá se ocupa un total de 4 nodos ¿cómo se vería la ejecución de un programa híbrido? se vería de esta manera en el nodo acá se ve un proceso con varios hilos y después otro proceso con varios hilos esa es la forma de ver una ejecución del tipo híbrida si fuera OpenMP vería solamente un proceso con varios hilos si fuera MPI vería un proceso con un hilo un proceso con un hilo un proceso con un hilo OpenMP estoy viendo más de un proceso y cada proceso además tiene hilos esa sería como la forma de de poder ver ahora para este caso también vamos a pedir que alguien pueda compartir y vamos a utilizar el generador de script para que le podamos dar una pequeña vista a nuestro generador de script y vamos viendo algunas dudas que puedan salir respecto de ello así que si alguien pudiera compartir tiene que compartir el navegador y vamos a ver cómo nos va a generar este script de ejecución así que les dejo a voluntad suya el que alguien pueda compartir Jorge ¿sí? ¿sí? ¿están tirando la pelota? o sea yo no tengo problema si 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 Jorge no tiene problema pero alguien más que quiera compartir como para que pueda solventar dudas que les pueda salir respecto del de los comandos algo que que no le esté funcionando y lo podamos ir viendo al título quizás a veces hay pequeñas confusiones que la idea de estos cursos es esa que puedan puedan compartir y ver qué pasa si querés yo puedo compartir ya perfecto muchas muchas gracias ya me gustaría anímate ahí está ¿ven todo bien? sí perfecto perfecto ya ok como como les decía si puedes hay que hay que abrir el navegador un navegador si puede abrir un navegador y ingresar a la wiki en la sección en el hpc generador de script wiki punto en el hpc exactamente ya acá la idea es ocupar el generador de script y crear un script que le vamos a llamar le vamos a poner de nombre vamos un momento acá ya primero que todo lo vamos a correr tú estás ocupando ¿qué tipo de cuenta? cuenta de personal o de estudiante ahora o sea para el tutorial o en general dices en este curso ¿estás conectado a qué cuenta de estudiante? sí la que me pasaron ah ya ya entonces dejémoslo mientras tanto ahí como general vamos a tener que cambiar porque acuérdate que el apps no aparece acá dejémoslo como partición general y vamos a ocupar el tipo de programación híbrida a la tarea le vamos a dar un nombre el nombre que tú quieras no sé híbrido híbrido en este caso si te fijas al tú seleccionar el tipo de de programación open mp mp y open mp te habilita abajo para poder modificar número de proceso y número de cpu por proceso si tú por ejemplo seleccionas open mp arriba te bloqueó y solamente te deja aumentar los procesos y te deja el máximo proceso que tiene ese nodo general si te fueras por ejemplo arriba presionada en main y presionada en main si te fijas te aumentó que son 256 lo máximo entonces la idea es que ocupen el generador si tienen duda para generar su script el generador les va a dar información súper valiosa si tú por ejemplo en memoria por cpu ponle un par más aumenta ese valor ponle cualquier número a continuación más aumentalo aumentalo con más cero a la derecha hay un momento en el cual te dice no puedes pedir esa cantidad de memoria RAM es más de la que hay entonces el generador es súper bueno para poder evitar esos errores que nos podemos equivocar entonces acá vamos a seleccionar híbrido o sea también indica cuando excede el QoS por ejemplo los 88 en el caso de una cuenta el QoS el QoS no el QoS es independiente de cada usuario yo por ejemplo podría tener un QoS de 1000 porque mi cuenta lo permite quizás la cuenta de iniciación tiene 88 las de investigación a veces tienen un poco más porque ellos solicitan más recursos porque hicieron una prueba de escalamiento sobre su aplicación y detectaron que la aplicación escalaba quizás a 500 cores quizás pueden solicitarlo y si se justifica eso hay una hay todo un proceso y justifico que yo ocupo los 500 cores se le da una QoS 500 ya pero como un ejemplo práctico en qué caso supongamos si yo le pido ahí en el aquí en el de tarea había uno que decía CPU por proceso cierto al elegir y me daba 256 cambiando la partición me parece no sé si era la main main no es cierto ahí excedo los 88 estoy pasándome de ese claro en el caso tuyo estás excediendo los 88 acá te está mostrando como el máximo que podrías pedir por partición ya ya pero no independiente de la como te digo de la QS del usuario del QS del usuario ya ok perfecto vale entonces vamos acá a fijarnos que nos da algunos cuales que podemos fijar entonces estamos en híbrido mp y open mp queremos ocupar dos procesos dos procesos el número procesos dos y cada proceso ocupe cinco hilos ah no perdón aquí no ahí cpu por proceso acuérdense que hilo igual a cpu eso es como que es como que hay que tener un traductor acá para nosotros y vamos a tener que copiar este script lo vamos a llevar a la terminal y vamos a tener que acá está n2 ntaspernode 2 c5 ya porque queremos dos procesos agrupados en un solo nodo y cada uno ocupe cinco hilos la memoria que vamos a pedir va a ser mil mega ahí está el correo del usuario eso lo puedes borrar si quieres click mail para no generar confusión ya que no le vamos a poner correo ahí abajo el mail type también el log de salida está bien y vamos a cargar el toolchain intel dos mil veintidós punto cero cero dos mil veintidós que perdón intel slash dos mil veintidós punto cero cero y nos vamos a cargar el aocc que está arriba ahí sí ¿por qué cargó el aocc? porque habíamos seleccionado arriba la partición main ahora cambiamos la partición por puede ser general ah no tú estás con student dejémosla en labs la partición ¿cómo se ¿cómo se deletrea? la menos p espacio la b larga s labs de laboratorio de laboratorio perfecto y acá dejé al final un comando que es un eserrón en el chat para que lo veis que va a ser la ejecución de este programa que tenemos compilado listo entonces no pero editemos el archivo sigamos en el test.h hay que ejecutar acá está en el chat hay que pegar esa línea al final del script esa ya entonces dos procesos el ntasper node tiene que ser dos ntasper node dos recuerda que son procesos agrupados no solo no arriba hay ntasper node cinco no eso no hay que modificar eso entonces vamos a correr dos procesos separados con cinco hilos cada proceso agrupados en un solo nodo siempre el n y el ntasper node acuérdense que hacemos la división acá entre ellos dos y nos va a dar la cantidad de servidores que queremos ocupar como quiero que los dos tengan un mismo nodo tendría que ser igual a uno ahora ejecutemos este script dentro de qué carpeta aquí mismo estamos ah perdón tiene que estar en la carpeta de hibrid avanzado ejercicio hibrid ejercicio con h mayúscula hibrid vamos a esa carpeta y lo ejecutamos y una pregunta se le tiene que dar permisos de de cómo de ejecutar de ejecutar al script sí no necesariamente pero siempre se recomienda darle permisos de ejecución a nuestro script y con ese batch ¿no? sí ahora damos un sq espacio menos a en este caso que estamos en la partición y ahí entra a correr el nodo 3 si ingresamos a ese nodo puede ingresar al cns003 ¿cómo se hace eso? disculpa ssh ssh espacio y el nodo en el cual está ejecutando tu área ah ya como hacer un ssh dentro del clúster claro siempre puede hacer un ssh dentro del clúster mientras tenga una tarea en ejecución en uno de los nodos en los cuales quiere ingresar si trata de ingresar un nodo que no te aparece acá en el sq usted así que no puede y ahora hagamos un htop para ver el comportamiento de nuestra tarea apretamos la t de árbol de tree y ahí vemos que hay dos procesos y cada proceso tiene 5 hilos en ejecución y cada hilo está al 100% eso también es súper importante se vio en el curso básico y también se reitera acá en el curso avanzado cuando lancen sus primeras simulaciones siempre es ideal que vean en qué nodo cae la simulación ingresen por ssh ese nodo hagan un htop y vean si realmente está haciendo lo que ustedes esperan que haga porque yo en este caso quiero correr pi de manera híbrida es decir dos procesos aquí veo los dos procesos y cada proceso con 5 cpu veo que estará 5 cpu pero además y más importante aún es que las cpu estén ocupando al 100% o lo más cercano porque si estoy corriendo estos dos procesos con 5 cpu cada uno y veo que cada cpu está corriendo al 12,5% o al 20% significa de que mi programa no está diseñado para correr de esta forma porque finalmente un proceso lo dividió en 5 hilos pero cada hilo con un 20% de cpu es decir hay una sola cpu computando probablemente que esté dividiéndose para poder atender 5 procesos distintos entonces la idea siempre es esto lanzar la tarea hacer un htop después en el nodo ingresar el nodo donde corre hacer un htop y ver que realmente estoy ocupando lo más cercano al 100% cada proceso si tuviera un valor menos del 100% acá un 20% un 50% significa que hay algún problema en mi ejecución que está haciendo que mi script sea ineficiente no estoy ocupando la cpu al completo peor aún yo estoy pidiendo en mi reserva de recursos estoy pidiendo una cantidad de cpu y no la estoy ocupando al completo estoy gastando tiempo dinero de cpu de cómputo estoy gastando mi cómputo mis horas de cómputo en vano porque para nosotros en realidad y para ese vano como sacan las métricas da lo mismo que tu cpu esté ocupando el 100% o el 10% para ello simplemente ocupaste la cpu y te la va a contabilizar económicamente como un gasto así que es súper importante si hay alguien que tiene cuenta de pago acá más importante aún si hay alguien que es estudiante y tiene harta horas pero tiene que correr muchas cosas quizás se va a comer su cuota de horas lanzando malas simulaciones y no sabiendo si la simulación se ejecutó bien porque probablemente como te digo están levantando muchos procesos con una subutilización muy grande de cpu y va a andar sumamente lenta entonces quizás pides menos de otra forma y cambias de mpi a open mp y quizás tu aplicación si corre de esa manera y eso es un poco ensayo y error y lo otro también es saber dependiendo de algunos softwares si están compilados de esa manera por ejemplo me voy al tema de Word que más he ocupado yo en la vida Word hay distintos tipos de compilaciones compilaciones de memoria compartida de memoria distribuida que es dm o sm y ahí yo sé más o menos cuál es el paradigma que me permite compilar o dm más sm y así sustantivamente así que ese sería este ejercicio no sé si quedó alguna duda respecto a él no eso no no para mí en el chat Jorge pregunta bueno no es que pregunte está indicando que no puede acceder al nodo sn001 Jorge tú solamente bueno y todos cuando ejecuten una tarea pueden ver dónde se está ejecutando en qué nodo como ha indicado con SKU y el SSH tendría que ser al nodo en donde la tarea esté en ejecución en el caso de que ustedes accedan al nodo y su tarea finalice su sesión va a ser cerrada de inmediato es por temas de seguridad por eso el acceso a los nodos debe haber una tarea en ejecución y si la tarea finalizó por cualquier motivo sea una finalización exitosa o fallida la conexión también puede ser cerrada ojo con eso así que si Jorge puede volver claro que si va muy rápido o fallece se recibe efectivamente así que puede que la tarea haya terminado puede que la tarea haya terminado si finaliza la sesión no te va a dejar entrar y si estás dentro del nodo te va a votar en resumen así que gracias acabo de reensay revisé el el archivo de error que genera el script y claro cuando cargué el intel puse 20 22 punto cero punto cero pues había un punto de nuevo ah perfecto ya genial mira pero súper interesante eso es bueno a veces la tarea lanzamos vemos que no entró o algo vamos a regresar el log y el log nos va a dar información respecto a ese fallo en específico con el tiempo ya el ojo se va afinando más algunos errores y es más fácil solventarlos así que muchas gracias oigan ya para ir ya casi ya estamos como ya en la recta final una preguntita si si por favor y nos podrías comentar un poco más sobre el tema de de esos paradigmas pero también utilizando GPUs con el uso de GPU claro por ejemplo la la programación paralela que estás comentándonos pero incluyendo ahí el uso de GPUs lo que pasa es que he tenido algunos problemitas lanzando software de dinámica molecular con GPU entonces se supone por ejemplo que el software tiene o el módulo tiene el nombre MPI por ejemplo y también usa las tarjetas gráficas pero a veces hay problemas con CUDA mira en ese tipo de casos perdón que te interrumpa te recomiendo que nos mandes un correo electrónico por varios motivos porque pueden ser problemas que son un poco más complejos y los scripts de los cursos están pensados prácticamente para seguir el camino feliz el happy path como se conoce en el ejército no si yo les mandé correo sino que estaba aprovechando me imagino que debe ser BMD o algo así si BMD si no pero no quemen tiempo con eso disculpen no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema usualmente sus problemas con CUDA surgen por cosas de los drivers entonces probablemente tenga que ver con algo específico del modelo de GPU que usas más que un problema de paralelización per se eso es lo que quería también quería resolver eso efectivamente algunos software que en su versión anterior estaban compilados recuerden que ahora también tenemos dos tarjetas gráficas nuevas antes solamente la V100 la V100 la V corta 100 y ahora está la MI100 y MI210 y estas ya son GPUs totalmente distintas las primeras las V100 GPU NVIDIA y la MI100 y MI210 son AMD también hay un tema respecto de la compilación y el toolchain que estamos cargando para ejecutar nuestro modelo y yo tengo entendido que hasta por lo menos ayer se estaba viendo el tema de VMD porque hay un tema que para poder utilizar la partición con GPU MI210 requiere también un cambio en la compilación de ese modelo y también creo que estaba pensado para NVIDIA no sabía que MI210 era AMD y también hay otra cosa que el recurso de GPU al ser más escaso es mucho más complejo poder reservar un nodo que contenga GPU a diferencia de estos nodos del laboratorio que son para los estudiantes o estas máquinas como general que permiten ejecuciones mucho más chiquititas mucho más pequeñas que no se detienen de hecho ha ocurrido en algunos cursos así como anécdota que cuando los usuarios quieren lanzar en general a pesar de que los usuarios pueden lanzar en general la cuenta de tipo estudiante y sus cuentas normales si hay una alta carga de trabajo pasan a una cola de espera y nos ha pasado que también los usuarios quedan en espera de su ejecución y nos dicen oye ha pasado todo el curso y mis tareas aún siguen en cola y es como ok esa es parte de la vida real del clúster así que por eso también no tenemos estos ejercicios pensados para el GPU que muchas veces nos han preguntado nos han preguntado sí no muchas gracias era una duda así súper particular si tenía que ver con el sistema para la utilización y todo eso pero ya me queda claro también que puede ser como el software está compilado y no tenía en cuenta que los modelos de la GPU eran distintos o sea no lo había no lo había tenido en cuenta sí es un detalle no menor y yo vi pasar ese requerimiento y también lo vi por ese lado o sea en la V100 debería poder correr probablemente hay que ver bien los touchings que carga pero si son pensados para tarjeta Nvidia esa es la partición que debería ocupar y obviamente solicitar también al equipo y ahí también la instancia de solicitar instalación de software para que se puedan ejecutar las otras particiones en el caso por ejemplo si tienes un software que lo ocupa históricamente en general y notas que la cola de general está siempre ocupada y hay recursos en main está la instancia de pedirle al equipo oye necesito que este programa si es que lo pueden compilar para que corra en main que es la de los procesadores de AMD lo mismo con el tema eléctrico si yo solicité y creo que están haciendo pruebas porque me llevan correos que están probando simulaciones si entonces no es así una duda para no quemar tiempo realmente no te preocupes no te preocupes la idea es ocupar esta instancia y por eso este curso siempre se le insta a participar porque es más personalizado otra consulta sobre lo mismo sobre la GPU entonces en total ahora hay en el clúster hay seis entonces ¿no? seis GPU si entonces no lo recuerdo pero pueden ver en la página web que están indicando en el hpc.cl slash infraestructura la actualización que tenemos y pasó mucho más acá está por ejemplo claro entonces hay más recursos y al mismo tiempo también estamos tratando de instalar el software para la nueva arquitectura MD así que pídanos cosas la invitación es que es que nos contacten y nos nos pidan cosas y vamos a intentar hacer lo posible claro mira a cuento corto por ejemplo MI100 tenemos un servidor que tiene dos GPU AMD Instinct MI100 la MI210 que es más grande tenemos dos servidores y cada servidor cuenta con seis GPU AMD Instinct MI210 es decir hay 12 GPU por así decirlo en la partición MI210 ya y la V100 dos servidores cada uno con dos tarjetas Nvidia o sea hay cuatro tarjetas GPU Nvidia Tesla V100 ¿se acuerda? ya ya pero y esa esa RAM no es la esos 187 en RAM no son los de las de las dos GPU o esto es solo la memoria por servidor hay una en la presentación del curso básico está el detalle de las de las no sé si te llegó esa presentación por ahí están la o sea sí pero la tengo lo hice hace tiempo eso pasa no lo hice recientemente ya en esa en esa está la están hay un resumen bien bueno de los al principio del de todo de todo ello acá en la presentación o sea si quieren ver las presentaciones más nuevas pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí están las grabaciones igual durante tres horas los cursos son es más entretenido participar en ellos que verlos por ejemplo acá en esta presentación acá estamos un resumen de la infraestructura pueden ir a cualquier de los cursos que pasaron ahí siempre está el enlace y acá por ejemplo esta MI100 tienen 32 GB por GPU y tiene 680 stream procesos sería el recurso que hay en esas tarjetas después después está la MI210 acá como digo son 6 GPU 64 GB por CPU y 6656 stream procesos y como total acá se puede ver que como son dos nodos son total de CPU 96 3 TB de RAM y 39.936 stream procesos y 384 GB de GPU RAM como total por toda la implementación está súper bueno entonces ahí claro viene el tema lo que indicaba el compañero que era en el fondo que la la simulación el ejercicio el experimento cuente con el código correctamente compilado para esa para la GPU específica claro claro acá había que incluir otras variables por ejemplo el SMI ROCKM o algunas cosas para que pueda leer estas tarjetas gráficas que son la AMD ahí también y en la ejecución del código también de repente hay flags que instan a que sean cosas de de CUDA Foscuda etcétera que son específicas para esta tarjeta de NVIDIA y lo estás corriendo en otra partición que no tiene esa tarjeta entonces ahí también te va a generar el problema quería decirles una cosita como para aprovechar esta pequeña discusión a todos los presentes que que si están haciendo no sé modelos que necesitan GPU que se fijen bien en que están compilados porque al menos yo estudiando la cabeza como dos semanas y o sea bueno nunca se pierde tiempo porque igual uno aprende y justo ahorita ya como como se está resolviendo la duda pero igual fíjense claro en para qué está optimizado o cómo lo han programado porque ahora que me doy cuenta tiene sentido AMD ha estado programado siempre para NVIDIA hasta lo que yo sé yo no me había fijado este pequeño pequeño gran detalle que estaba tratando de correr en esa partición M210 porque usualmente estaba libre estos últimos dos meses quería aprovecharla pero bueno o sea como que queda experiencia para todos porque no les pasa sobre todo los que hacen modelos de deep learning PITOR con una cosa así también no necesariamente dinámica molecular les puede servir esta pequeña discusión que genial excelente gracias me agrada mucho que sea en esta instancia y que podamos ver ese tema que a alguno le aqueja y como te digo ahí uno se da cuenta que estos cursos sirven bastante mira hablemos un poquitito de su utilización cambiando un poquito ya el tema bueno aquí estoy yo generalmente en el trabajo su utilización es cuando se reserva una gran cantidad de recursos y el uso real es mucho más bajo lo esperado es decir hay muchas que están mirando como la CPU se lo está trabajando y el resto está ahí de manera más ociosa haciendo un poco menos de trabajo ¿cuáles son las consecuencias de la subutilización? les va a llegar un correo un aviso de esta situación a las primeras horas y las tareas se van a cancelar si la subutilización continúa las siguientes horas si nuestro sistema va a estar verificando si llevan horas subutilizando oiga sabe que le vamos a cancelar su tarea si es que esa utilización de recursos no aumenta en las próximas horas acá es súper complejo porque puede ser de que el usuario lanzó más la tarea subutilizando recursos o puede que la tarea en sí o el script en sí tenga algún comportamiento medio anómalo y que eso ya requiere revisarlo en conjunto con el equipo del equipo de soporte y quizás pasar a una cola una lista blanca porque esa tarea se va a compostar así porque es así hay tareas que ocupan mucha RAM en algún proceso después no ocupan nada después ocupan mucha RAM y así va pasando ahora subutilización también se puede dar como les digo o sea parte del código se dedica a descargar datos como le digo al principio y ahí tiene todos los recursos pedidos y quizás hasta dos horas descargando datos y después empieza a procesar entonces les puede llegar también este código este mensaje de subutilización y ahí la idea es como y como la idea de este curso es que traten de modularizar modularizar bien sus códigos para hacer simulaciones independientes y poder encadenarlas así es más fácil reservar bien los recursos permite que el resto de las personas no tenga que pasar un tiempo de espera muy grande en las colas de tarea ya que las tareas que van a entrar van a entrar a trabajar directamente lo que tienen que hacer que es la idea y así también les permite a ustedes que cuando quieran lanzar una simulación hayan recursos disponibles por otro lado la sobreutilización es al revés reservé pocos recursos y y mi software ocupa más más uso de CPU levanta más procesos las CPU están más estresadas entonces puede llegar de que el porcentaje de uso de CPU supere el 100% han habido casos en los cuales han llegado porcentajes muy alto de CPU y el nodo básicamente se fue de espalda no fue capaz de poder resolver ni siquiera los procesos básicos que requiere el sistema operativo para estar en un estado de salud y el nodo se pone lento se sobrecalienta más aún podría quemarse el nodo fallar el recurso que sería lamentable para todos porque van a perder recursos para poder ocupar así que la idea también es poder monitorear las tareas que estén por sobre un uso de recursos en el caso de la CPU en memoria RAM si yo pedí 1000 de memoria RAM y mi aplicación llegó a ocupar 2000 en un PIC mi código va a morir SLAM lo va a matar porque va a aparecer ese mensaje que vimos en el curso básico del off memory así que súper importante cuidar el uso de CPU acá como dice en el HPC velamos por el uso óptimo de los recursos siempre lo estamos monitoreando tanto nosotros como los sistemas automáticos generalmente las tareas que son canceladas no es que nosotros queramos cancelarlas sino que nuestro sistema de monitoreo va a calcular va a ver cuáles son su utilización y las va a cancelar cuando se cancelan su utilización y se cancelan o sea se estima que es y se cancela acá se conceben las particiones main bajo un 75% de uso de CPU o bajo un 70% de uso RAM candidato pleno para cancelar general un 70% de uso CPU bajo y bajo un 75% de RAM en las demás particiones largement y las particiones de GPU bajo un 80% de CPU o bajo un 75% de RAM son candidatos a cancelar hablamos un poco de algunas cosas y hablamos de los toolchain se me ha mencionado mucho el tema toolchain cuando cargamos intel cuando cargamos a OCC o cuando cargamos cualquiera de ellos intel 2019 2022 etcétera toolchain es un conjunto de herramientas de programación que se utilizan para el desarrollo de software y eso va a incluir los compiladores como decía ensambladores enlazadores y herramientas necesarias para crear programas y ejecutables entonces como yo ocupo un toolchain para compilar un software en el caso ocupé el toolchain Foscuda para compilar una aplicación que era VMD por ejemplo tengo que cargar ese toolchain para poder ocupar esa herramienta si no lo cargo van a haber librerías y enlazadores que no va a entender mi código y va a decir oh fallo no encuentro una librería y hasta ahí llegó el uso del software entonces es importante tener claro el toolchain que voy a cambiar que voy a ocupar actualmente tenemos y acá es un cuadro de ejemplo tenemos algunos toolchain que deberíamos ocupar dependiendo de la partición es decir si la partición es main todas mis aplicaciones no puedo cargar Intel 2019 no puedo cargar Intel 2022 no puedo cargar Foscuda en la partición main la partición o el toolchain por defecto va a ser AOCC 420 o en algunos casos hay un GCC versión 12 o 14 no me acuerdo bien la versión específica que es la que se va a cargar para esos casos dependiendo de la aplicación partición de BAC también procesador AMD ya para las particiones general y Latchman el toolchain por defecto que deberíamos cargar va a ser Intel 2019 o 2200 se recomienda fuertemente ocupar Intel 2200 ya que 2019 está deprecado y algunas aplicaciones no están funcionando de la manera más óptima con ese toolchain ya que estos nodos también fueron actualizados a las últimas versiones de sistema operativo que estamos utilizando para B100 acá está Oscuda que era relacionado a las tarjetas que eran gráfica NVIDIA y para MI100 y MI210 debería ser con AOCC 420 y el uso de ROCKME que es lo que estábamos compilando la aplicación en este momento súper súper importante hemos creado unos alias para que ustedes puedan buscar de buena forma el software que necesitan utilizar en este caso cualquiera de ustedes si ocupa el alias All Software permite buscar todo el software disponible Intel Software les va a decir cuál software está compilado para Intel AMD Software cuál está compilado para AMD esto es súper importante que lo puedan lo puedan llevar a cabo y hacer las pruebas ya que acá por ejemplo yo ingresé a mi cuenta de usuario ustedes pueden hacer lo mismo si hacen un ML Spyder doble RF sin hacer más van a aparecer todas estas versiones de Word pero si yo hago y ocupo el flag porque esas versiones yo técnicamente no sé para qué están compiladas si yo hago un AMD Software y lo tecleo todo lo pueden hacer porque está incluido en todas las terminales de ustedes AMD Software y ahora hago un ML Spyder doble RF fíjense me va a mostrar solamente las versiones de Word que están compiladas para correr con AMD es decir en main en la partición main si yo hago Intel Software y hago el mismo ML Spyder me va a mostrar las que yo puedo correr con Intel así que sumamente importante es una nueva información que ha llegado para ustedes anteriormente teníamos solamente procesadores Intel y solamente tarjetas gráficas Nvidia en nuestro clúster luego de las transacciones que se hizo a principios de este año incluimos particiones nuevas con procesadores AMD eso para el equipo ha sido un cambio sumamente grande pedimos las disculpas si es que los tickets en este último periodo no se han respondido de la manera más rápida que nosotros estimamos conveniente responder pero hay hartos software que volver a compilar para que pueda correr en las particiones main entonces ya estamos en condiciones de volver a compilar varias cosas en la medida que requieran tengan algún software que sea compilado que requiera ser compilado para correr en main que es una partición que está un poco más disponible o para las tarjetas gráficas que ya habíamos visto anteriormente MI100 MI210 es el momento que yo les dejo la invitación a pedirlo así que eso ¿Puedo decir cómo va esta semana? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Puedo decir cómo va entre estas tres semanas que vienen? De aquí en adelante ya se podemos empezar a ver ya con un poco más detalle compilaciones de software para estas nuevas aplicaciones ya estamos ya un poco más maduros respecto a este cambio ya pasamos por algunos eventos que tuvimos con Carla 2024 fue una conferencia grande de supercomputación yo creo que le llegó el correo de que estábamos bien abocados a eso y ya ahora ya la cola de pendiente ya está bien limpia como para empezar ya a trabajar nuevamente con ustedes y darle la mejor atención posible que es lo que nosotros esperamos así que recuerden cuando se requiere instalar algún software ustedes nos envían la información del software la web oficial de donde existe el software si este software tiene licencia tendrían que usted adquirir la licencia nosotros no compramos licencia adquiere la licencia la mandan si la licencia la quieren para un grupo específico de usuarios dentro del cluster su profesor la compró se crea un grupo y lo pueden ocupar solamente esas personas pero dice que hay licencias que son de pago y tienen también una limitante por usuario y tiene que ser una licencia tipo flotante eso es importante porque la licencia tipo flotante te permite ejecutar el programa en cualquiera de los servidores que estén disponibles y no limitarlo a un servidor físico en específico cuando son licencias fijas ya que como es una plataforma de supercomputación si lo limitamos que corra solamente en el en el servidor main 001 vas a tener que esperar que ese ese nodo esté disponible para poder correr ahí cuando podrías entrar en cualquiera de otros te va a hacer largar la espera y ya llegando ya al final del curso espero haya quedado claro lo que vimos espero haber resolvido muchas dudas agradecemos enormemente su participación como le digo a todos son el mejor grupo el mejor curso que he hecho así que lo invito cordialmente Esteban les va a pasar un enlace de una breve encuesta no va a tomar más de un minuto es seleccionar poner la nota al profesor al curso dejar algún comentario de cosas que podríamos implementar más adelante en este curso para mejorarlo la encuesta no tiene ningún problema los certificados para participación de los que están en el curso básico y avanzado van a ir dependiendo de la puntuación que le pongan al profesor obviamente no para todo eso enlaces de interés nuestra página oficial https 2.nlhpc.cl cualquier documentación en la wiki wiki.nlhpc.cl contacto soporte arroba nlhpc.cl nos envían correos con cualquier duda consulta podemos ver las instalaciones de software también ahí y tengo una consulta arroba nlhpc chile youtube si consulta una consulta que aprovechando bueno considerando que hay hartos colegas digo hartos compañeros acá que saben que tienen distintos quehaceres quizás muchos tienen actividades académicas de investigación o y otros de otra índole no hay como una posibilidad tal vez de aumentar interacción entre los usuarios la medida que no sé a través de quizás una lista de correo o algo generalmente y como se ha llevado a cabo en algún proceso en algún momento del año bueno todos son libres de poder reunirse en esta misma instancia si ven otro compañero que trabaja lo que hacen podrían tomar contacto y generalmente durante el año se mandan invitaciones para dictar cursos de usuarios para usuarios y esas son chances súper buenas para que si alguien tiene alguna está familiarizado con su software y quiere enseñarle al resto cómo lo ocupa y de qué manera ocuparlo también es una instancia muy buena y generalmente se están publicando en la página nuestra en la página del NHPC en la sección eventos se van dando de vez en cuando algunos cursos de usuarios para usuarios se han dado cursos de Machine Learning en algún minuto cursos de Word en algún minuto de Croco también se han dado cursos de usuarios para usuarios entonces también hay una instancia de estar ahí estar atento a estos correos porque se deja la invitación si alguien cree que puede dar un curso y tiene más o menos claro el uso de la herramienta en nuestra infraestructura bienvenido sea la idea es que puedan hacer también comunidad y poder colaborar entre ustedes y también ahí pueden ver los pasados que han grabado estos cursos generalmente y pueden ver grabaciones de cursos anteriores que se han dictado están ahí en el historial ya y bueno y alguna red social no sé como red social yo no existe está el canal del NLHPC en Twitter y el canal de YouTube donde pueden comentar libremente pero no hay un gran uso tal vez sería interesante en esta idea poder que nos envíes este requerimiento tal vez si es el primero de esta índole tal vez no tengas la respuesta que deseas pero podría sentar un precedente porque han habido han habido ocasiones en que me han preguntado algunos usuarios a modo personal oye tú conoces a alguien que utiliza esta herramienta y he tenido que decir sabes que lamentablemente no conozco a nadie directamente claro quizás bueno con una como sea una lista de correo que es como no sé bueno son ideas o un o un foro bueno ya pues lo voy a colocar en un correo porque porque para mí y para el equipo hace súper interesante lo que tú planteas lo podemos conversar en la oficina podemos darle una vuelta y quizás podríamos tener una muy buena propuesta para ti así que muy buena acotación súper sí porque así porque es interesante lo que igual yo veo que hay muchos muchos usuarios que están en la academia a mí actualmente o sea no tengo esa posibilidad pero si algún momento puedo sería bacán conocer ya alguna gente que ya hizo tal cosa que se yo de hecho incluso me serviría para tomar decisiones ¿no? porque hay algunos programas académicos que por ahí no me convenzo justamente por eso porque porque quisiera poder en el fondo darle énfasis a la parte implementaciones ¿no? a hacer experimentos y todo y no estar tan enfocado en los temas teóricos etcétera o eventualmente ver si puedo que lo que estoy tratando de hacer es un poco poder incorporar algún proyecto pequeño para mi trabajo acá en el en el en el en el clúster y también estuve interesado en un curso para usuarios pero pero claro bueno falta falta tiempo en esa posibilidad y y también la afinidad de los ecosistemas de herramientas que uno utiliza en relación con los del clúster etcétera ¿no? hay son otros factores pero sería súper bueno sería bacán conocer más a los a los usuarios sí totalmente invitados a este tipo de de comentarios recuerden pueden enviarnos a soporte este tipo de dudas sin ningún problema todo para nosotros es importante y y que mejor que lo hagan también a través de este correo electrónico porque así no queda como algo en el aire por último le vamos a dar una vuelta y va a haber una respuesta más más gracias